¡Cajaja! Hola gente, ¿cómo están todos? XDXDDDD Perdón, tengo un problema en la garganta. Esta ha sido una semana bastante ajetirada en todo lo que ha sido el mundo vtuber y la comunidad latina, hispanohablante, angloparlante, lo que sea. La Project Melody la baneron de Twitch. El compadre que le hizo el modelo y el diseño de traducción le tiró el problema de copyright. A nuestro buen amigo, el caguya lindo, el caguya triste, ¿Viste? Entrevistó a Larry ayer y rompió más encima de nuestros panelistas y le hizo una serie de preguntas funables. Muchas gracias, Platino Un Pisco, por el follow. Varias cosas han pasado acá, tenemos mucho por discutir y qué bueno que es viernes y Radio Funa lo sabe. Así que, se inicia la sesión, se inicia la corte, y tiene la palabra el honorable panel. ¡Vamos, Messi! ¡Aaah! ¡Muchísimo, Tomás! ¡Todos vienen con los que les gusta! ¡Hola, Dios! ¡Eres el mejor selva de todos! ¡¿Qué?! ¡La concha de todos! ¡Gracias, Megabueas, por regalar una suscripción! ¡Ah, Megabueas! ¡Muchas gracias, Wacho! ¡Muchas gracias, Megabueas! ¿Cómo están toda la gente? ¿Cómo están todos los del chat? Bueno, Airisu, bienvenida a un nuevo episodio de Radio Funa. Estén todos bien comprendidos. ¿Es Airisu o Airisu? ¿De dónde iba el acento? ¿O no? Quiero empezar la sesión del día con un comentario para el chat, Wem. Hola, chat. Hola. Hola. ¡Ajá! ¡Lo dijo, lo dijo! ¡Ah! ¡Lo dijo, lo dijo, Gote! ¡Menos mal, la dijo! Por favor, todos en el chat, saludo oficial. ¡Ah! ¡Guau! ¡Están original! ¡Increíblemente original! ¡Esto solamente se ha visto acá! ¡Ojalá que fuera muy lejos! Un saludo a toda la gente que está comentando ahí a Lechuga, al Verde, a Airisudet. ¡Cero tres! ¡Ah! ¡Al Baico! ¡Ah! ¡Vamos rápido! ¡Esto no se le erra! ¡Ladar! ¡Gosplay! ¡Megabuea! ¡Como tiene que ser! ¡Caguya! ¿Dónde está la publicidad de Reofuna? ¡Dale, Wensho! ¡Jajajaja! ¡Caguya! ¡El Raid! ¡Caguya! ¡También te raidea, no! ¡Y se deja de triar! ¡Hace 10 minutos! ¡Y nada! ¡No veo nada del Caguya! ¡No! ¡Encima termina el Steve 10 minutos antes! ¡No, nos hace la red! ¡Nada! ¡Caguya! ¡Lo que tenía que ir a dejar unos temas que esperan de mí! ¡Ya! ¡Caguya! ¡El Tweet! ¡El Pitzel de publicidad! ¡Por favor! ¡Agradece que no te pagamos, Wensho! ¡No te haríamos mierda! ¡¿Por qué no me pagas a mí?! ¡¿Me están pagando?! ¡Te deberíamos, Wensho! ¡Te deberíamos poder exigirte la Wensho! ¡Y poder retarte, Wensho! ¡Por la concha de su madre! ¡Esta publicidad es negativo, Wensho! ¡Me van a matar, Wensho! ¡Te pagamos en exposición! ¡A ver! ¡A ver! ¡Si es modo de voluntad! ¡No! ¿Cuánto te hemos asesorado? ¿Te dimos la fama máxima? ¡Te dimos la idea! ¡Yo te di leche, Wensho! ¡Cuando eres chiquitito! ¡Te limpiamos el poto cuando eras guagua! ¡Yo te limpie el poto, Wensho! ¡Te lo seguimos limpiando! ¡Te cambió el pañal hasta allá! ¡Te sigo cambiando el pañal, Wensho! ¡Me sacan todo en Jarabón! ¡Toda la vida! ¡Este stream ha usado! Si te pones a pensar, el meme de A para los del chat es como un censo, ¿no? Porque ahí vemos toda la gente que está... ¡Es como un censo! ¡Sabe lo que están dando mi bola! ¿Usted existe? ¡Esto es una clase en línea y es la forma en que dicen presente! ¡Si! Como el compadre que decía presente con autotune ¡Yo tengo ganas de hacerlo con la tableta mía, Wensho! ¡No tenéis la rada, Wensho! ¡Me muerdo los dedos para no ser weán, Wensho! ¡Increíble! ¡Ya, gente! ¡Somos 49 ya casi 50 personas! ¡Muchas gracias por estar todos presentes en radio! ¡Funa para no perder el tiempo porque este episodio se viene con todo! ¡Con chatumare! ¡Por favor alguien me detenga! ¡Ah! ¡Qué tema de mierda! ¡Tenemos que hablar, boludo! ¡Ah! ¡Qué tema de mierda! ¡Qué bueno! ¡Vamos a empezar! ¿Cómo tiene las bolas llenas el tema de Aria? ¡Ya me vi 15 videos de 8 horas para no que la toalla mojada! ¡No que la tula de serpias! ¡No que la tula de serpias! ¡Hasta el momento ahora no entiendo qué es la toalla mojada! ¡Yo tampoco lo entiendo! ¡Wensho! ¡Muchas gracias por la toalla mojada, boludo! ¿No te ha pasado que estais con los cabros en el liceo, estais en el gimnasio, Wensho, te estás duchando y veías el guatón culé a decir que tenías una toalla mojada y le empezáis a hacer el efecto lático y le empezáis a laticar al Wensho! ¡Oh! Ese niño es gordo ¡Tengo una fila de boca! ¡Ay, ese niño tiene senos! ¡Ven aquí, señorita! ¡Yo sí lo sé, Wensho! ¡Comí muchos chocolates! Mira ahí, con el efecto del sonido, me gusta el panel, el punto, el punto. ¡Chabón! Me espirroníe una milanga, pero boludo... 10 minutos más que me he quedado. ¡La comí está atravesada, Wensho! ¡Me la comí está atravesada, Wensho! ¡Todo rico está mi milanga! ¡Tapo, como entiendes a eso! Y después vamos a tocar la canta en esto Bueno, quería decir que el tema de Arria va a ser evolucionado, así que ojalá nunca más tener que hacer un puto radiofuna de Arria, pero adivina qué va a venir la semana que viene, te lo aseguro, te lo aseguro que viene otro puto radiofuna de Arria y me tiré a las pelotas llenas. Pero, por favor, que vengan esas... Oye, quiero aprovechar este espacio porque creo que este es el primer episodio de Rayofuna en que tenemos a un funado acá, weón, al fin. ¡Tenemos un funado! ¡Tenemos un funado! ¡Presente! ¡Homento! 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 A ver, dependiendo de cómo lo veamos, tenemos dos funados acá. ¡Homento! ¿Con qué haces un shootings... ¡Tenemos un funado! ¡Dos funados! ¡Carrilín! ¡Tres funados! Cada voy a tres! ¡Cuatro! ¡Dos diez! Tomó quince episodios, dicen acá... Tomó como 5 programas y 15 episodios 3 películas y 2 especiales ¡Es un animo gramos! ¡No gente! ¡Radiobulace! ¡Bueno, bueno! ¡Pero era el Verdez nos dedicó un memazo! ¡Ah, una imagen! Sí, una imagen totalmente cierta Un meme mero oficial Está todo, está todo ahí Está 100% todo Dos, una, dos Among Us Un momento que el ingeniero de tecnología está un poquito apagado acá ¿Tenemos ingenieros? ¡Eh! Andate bajando lo que te pase por Discord o te rompo el orden ¿Qué me mandaste? A ver si no son unas nudes o no lo pueden ver ¡Uy! ¡Ropi! ¿Estás diciendo? No, se vamos a preparar el programa, ¿no? Se vamos a preparar el programa Y después, hueón, cuando estamos en el programa, ya Ahora sí, descarga de la humedad Me acordé de ese que tenía la carpeta de imagen Y dije, uy, no le pase un hacho ¡Payaso, payaso, peleado, hueón! Es que, hueón, yo llegué acá a la obra correspondiente Para hacer un documento de pauta, llego acá y digo Estamos simpeando, me puse a veras A ver, ¿qué guastan? Se... ¡Uuuu! 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 ¡Buba! Así que un saludo a nuestra retransmisión oficial Nada más, un saludo a la retransmisión oficial de Hashtag Radio Funa, gente, que es la Dead 500, creo que se llama Y muchas gracias por transmitir esto De que temo Todos tienen reviso para hacerlo y entonces... Oye, y muchas gracias a Verdet por la imagen que nos pasaste por Twitter, ah Todos son bienvenidas a cada que van a subir sus imágenes en Radio Funa También saludo a toda la gente que la vez pasada que estuvimos en Radio Funa subieron su... Sus historias de Insta, eh, los hueones con sus chelitas ¡Eeeeh! ¡Aquí! ¡Hay gente! ¡¿No viene! ¡¿Dónde está en Radio Funa en Insta?! ¡No, boludo! ¡Cáquilo! No, pero tenemos Insta en personal y como son tan hueones ustedes de no aprovecharlos Nosotros colocamos nuestras cuentas para que nos sigan, pues payasos, culiados, hueones, tontos Increíble si me gustas ¡Wow! No tengo seguidores en este video ¡Ay, perdón por no tener un Insta de mega, joder! Síganme en Twitter, cabros, Ardefiesty, arroba, Ardefiesty... Ahí, Ardefiesty, en Twitter, ahí, en todas las redes sociales Me tienen hasta aquí con ustedes, son unos inversores sinvergüenzas Recuerden también que el canal oficial de Radio Funa es el de YouTube QuickLack11 Y para que vean, se suscriban, me den platina e ignoren a este resto de huevos en mi canal, todo esto es mío Bueno, el Twitter oficial de Radio Funa, arroba mejor, ahí tienen todo Está buenísimo, gente, hay un hilo de Paper Mario y Gaby King Donde matamos a un loquendero y todo, chavos, fue buenísimo Le dije que el juego era para cabros chicos y se suicidó en Internet, no puedo creer A ver, yo tengo el pro que le doy like a cosas not safe for work, así que ahí se da B No, usted no quiere entrar al Twitter del Macer, usted no quiere entrar al Twitter Su Twitter es puro porno, espera, que le doy like a cosas de calidad Ya el culo de Iron Musk que dibuje, que no es de calidad, pero es igual Mira, cada cierto tiempo vemos el Twitter de Macer, creo que ya no se me para Cada cierto tiempo es casi cada noche, boludo Bueno, cada cierto tiempo es rutinario de la colección de porno del Macer, güey Oye, en todo caso, sigan a Radio Funa, Out of Contents, un miembro distinguidísimo del chat Es una cuenta llamada Radio Funa, Out of Contents, él compila clics y lo sube a la cuenta Aún no sabemos qué chucha es, todavía no le vamos a pagar Eso mismo, no sabemos si no le vamos a pagar Y bueno, para librarse de toda esa cuestión de las cuentas tenemos el hashtag oficial Ahí Radio Funa, lo están viendo en pantalla No lo están viendo lagrando Ahí está, por si no lo ven No lo ven, ahí está ¿Dónde está el hashtag? No lo veo No lo veo, ahí está Para la gente nueva Para la gente nueva que entiendan que la primera media hora del programa es la previa Donde empezamos a cular rajas, no connectamos heroína, hablamos güeya Y empezamos con el programa para hacer la pauta ya que cierto culiano hizo la tarea así que la vamos a hacer nosotros si tenemos pauta y tenemos el primer tema que es un temazo hermano mira está el crazy frog que es un tema y tenemos un temazo de la gran vtuber con tula pero primero habremos de la vtuber que no tiene tula no puedo sacarte una lista de esa hueá que no fue muy específico con su face reveal buenísima como de gusto de hombre bueno así que si gente si llegamos a los mil pasamos a la imagen vamos a hablar de caguya boludo lo vamos a destruir al caguya eh caguya caguya conche tu madre caguya sacalo sacalo de la mierda pero ya 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 aquí les tengo fuera de meme no es por hypear pero tenemos info exclusiva del tema de ardia y de la entrevista así que traigan a todos los youtubers de polémica donde está dale que se vengan todos que vengan para acá todos viendo y reparen también los clips y la fotografía porque también tenemos una foto de la tula del caguya que lo va a poner como a modo de pago para que no lo maten cierto caguya si cierto gracias por aportar voluntariamente la foto de tu tula para que la gente se calme a las 100 personas la tula del caguya gente si perfecto como será la tula del caguya triste estará triste también estará triste un poquito no yo creo que hay que hay que cubrirlo todo un poco no es del caguya triste es del caguya felicent así que ahí está el pichula triste el pichula triste el pichula triste a 100 news pasa el pichula triste envío y en directo si no estuvieran en tres videos y me estuvieran dando visitas osea visitas gratis vos me cambiaran el nombre pero no puedo pichulatriste.png ahora para los que se preguntan cual es el primer tema entran un segundo y vean esto la concha de duane está ladeado con la mezcla con la mezcla pero no la ves arreglada osea chabon no la ajustaste en callejera ahi esta ahi esta ahi esta nuestro primer tópico para el día de hoy donde esta la fanfarria bueno fanfarria gracias ah el de vilex people gracias hay que actualizar el ost chabon solo tenemos un tema el de vilex people por favor eso que le paso a la project melody no tenemos música de fondo no esto es asmr traigamos a nuestra vtuber famosa que tenemos con nosotros para que nos reproduzca música por favor que pase la vtuber famosa chupacabras sale y la hicimos eh a ver extrae la imagen que puta mierda chupacabras ahora si sos chupapija el noticiario vtuber mas serio del mundo número 7 que pusiste de música a ver que es esta mierda puse ponte la chupacabra ponte la chupacabra al toque ahi la puse esta no es una chupacabra que cresta que cresta que cresta que cresta que cresta que cresta que es eso quien es project melody yo no se quien es project melody yo vivo en un atico no consumo vtubers no consumo vtubers de la pija ahhh que es Mazer muchas gracias por donar lo entiendo la nuca muchísimas gracias Mazer es el dazer este cual es mi recorte es el dazer dazer o dazer o que grande oye un saludo al dazer vi tu stream de las elecciones oficiales de chile jajajajajaja osea chabon delicale dedicale 3 a girale 3 a j sales con eso cobro todo el mes porque la reina dijo a mi reina dijo mi nombre jajajaja el tema conch de tu madre que el macer es la primera vez que le dicen bien el nombre si yo creo que si es la primera vez que le dicen bien el nombre le dicen hasta el apellido le dicen mal es que nadie nadie entiende que el x al estar en mayúscula es como algo por separado y no dice y es como dale no conoce las reglas de los nicknames weon y si boludo donde la enseñan weon y los guas para rolear mi nicknames tu rolei lemon o rolei orange a ver yo roleo a ver miren a ver miren ahora ponen música voy a poner la suma de fondo nooo eso pongan salgo violita para que pongamos el guerra que sera sera ponen salgo hunter que ponga el guerra y te agarro las piñas eh cual cosa mejor que una suma quien es project melody ah bueno si para quien es melody quienes no lo saben la concha de sumar y van a verse mi documental de 50 minutos de youtubers el futuro del entretenimiento pero para los que no saben y quieren saberlo ahora ella entró al rubro innovando lo que eran las vstrippers osea no streameaba por twitch streameaba por chaturbita y tenia su modelo verde mostraba el pixel de data casi literalmente yo si chavon gente puede dejar de tener un programa aparte bueno la concha de tu madre estaba hablando de melody lo saco el canal a los hueones lo saco se han castigado nooo con que alimentare a mis hijos ya callao y le fue super bien le fue super bien a la melody y despues paso a estar en twitch como una vtuber influyente angloparlante de norteamerica como yo no, tu congas jajajajaja pero pará me estas diciendo que ahora mismo yo puedo entrar a comer a chaturbita 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 chaturbate ver una mona china como masturbate pero con chat toma guacha acá esta mi 10% decís mal mi nombre y encima fingeria un modelo en 3d mientras usas el htcvive Por supuesto, no sé que el HT se va y ve, no sé cuál tipo de acción es, para andar con su vibrador, su swap, que vibra ahí cuando le llegan las donaciones, te mandan saluditos, sus que mío y toda la cuestión. De hecho, tuvo toda esa controversia en la cual las minas de chaturro y decían ¡Ahhh! Los pendejos están viendo monas chinas en lugar de mujeres de verdad. ¡No me quieren dar plata a estos machitos! ¡Vamos, vengan acá donde hay carne de verdad! ¿La mona china gana? Hay que entender, papá. La mona china se lleva al simp. ¿Entendés? Ese es el futuro ahora. Es una axioma del internet. La mona china se lleva al simp. Entiendan, no, bigontots. Fuera las tots. A los virgos nos gustan las monitas chinas que nos dicen onichan. No sé ustedes, amigos. Me decís, me voy a reclamar a nosotros diciendo, ¡no! La tele es fría, la tele es fuerte y las monitas chinas con mi buen onichan. ¡Locas, locas! ¡Carajo! Entonces, básicamente, me decían cuando estaban reclamando, reclamaban a Chatham, que decían, ¡no! Es que con la mona china están llamando a que entren los niños. No, al menos entran los hombres ahí. ¡Los hombres van solo a ver monas chinas, boluda! ¡Hola, Melody! Dime onichan, por favor. Público objetivo. ¡Hola, Melody! Estuve laburando todo el mes para poder decirte que te quiero y que digas mi nombre. Ahora, por favor, fingereate poniendo las piernas en besitos. ¡Procedo a la pata! ¡Procedo a la pata! ¡Exactamente el público objetivo de Radio Funa! ¡Exactamente, precisamente! ¡Literalmente nuestro chat! Un saludo, por suerte, a toda la gente que está llegando ahí. A la Ticlay, a la Ticlay, a la Ticlay, al Jake, a la Ticlay, 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 a la Ticlay. Te grabamos, te grabamos, te grabamos en Stormboard. Y nos estamos quitando a nosotros mismos el placer de agarrarlo para el hueveo, hueón. ¿Cómo se le ocurre? ¿Para qué automatizar el placer de hacerlo sentir mal, hueón? ¿Son huevones o qué? Es que somos unos eficientes, solo quiero automatizar. Voy a decir huevones sin pillar a Azria. ¡Ay, me pillaste! ¡Escóndan los emotes! ¡Escóndan los emotes! ¡Escóndan, escóndan! Che, leiris tiró una buena, eh. Pero obviamente se refiere a los 100 views de Radio Fura, no a los 100 seguidores en Twitch. Así que aprovecha gente, 100 views. ¡Vamos, vamos! ¡Tire! Oye, vamos con eso a la mona china en chat, urbe. Que eva, el tío lo olvidó con el video. Sí, Preator, el futuro es ahora. El futuro es ahora. ¡Pará! ¡Se vio el video finalmente, boludo! ¡Se vio el video el Preator, si me lo comentó! Se comió una hora de eso, chaval. Se comió una hora de documental de YouTube. Con calidad, gran video. Increíble video. Pero primero que todo, Nibets, muchísimas gracias por el follow. Y a todos los que le han dado follow esta noche, siéntanse en regocijo, porque han sido... Yo quiero compartir una historia respecto a ese video de las VTubers, Fluffy. ¿Qué pasó con el video de las VTubers? Yo pesqué ese video y se lo mostré a mi mamá, güey. ¿Por qué? ¿El video? ¿Y qué opinas ahora? ¿Bueno? ¿Qué opinas ahora del Fluffy? ¿Qué opinas del Fluffy? Se suscribió a IronMouse. Buena lechuguita, ¿cómo está ahí? Me gustó, chaval. Increíble. Hablamos una señora que tiene más de 70 años, hermano, y... Tu madre es honorable señora. Una VTuber le dio a la sociedad actual, se suscribió a IronMouse. De la estamos perdidos, condenamos una sociedad, pero el Kulikitaka, el Kulikitaka. 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 Es el Kulikota esa wea. Increíble. ¿Qué te sientes que tu vieja sea una simp, boludo? Mi puta la está casada, yo supongo que no cuenta como simp. No sé, ven. Tiene un sillón muy cómodo esa señora, eh. Por supuesto que sí. ¡Vos te quedó a dormir en ese señor! ¡Yo dormí! La vieja del Carlos fuera de joda. Es la reina de la casa. Tiene un trono, pero 8 velocidades ajustable. Te masajea el ojete. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Y pobre el weón que usa ese trono sin su permiso. Y a mí, me dejó dormir ahí, chabón. Me dijo que querés dormir ahí, mijito. A ver, entonces, ¿dormiste en el sillón masajeador de la mamá del Carlos y en el sillón de mi mamá? ¡Y en el de tu, y sí, boludo! ¡No lo sabía, weón! ¿Qué te disto con poder ser en el sillón de nuestras mamás? ¡No tienes vergüenza! ¡No tengo vergüenza! Me duro en el sillón de toda la vieja, lo siento. En mi defensa, después me metí a la cama con vos ese día, Fluffy. Así que no te me hagas el elquilatro. Y vimos Shrek 2. ¡Oh, Fluffy! ¡Fuera de meme! ¡Fuera de meme! ¡Esta navidad que vamos a estar solos! ¿Lo ponemos a ver Shrek 2? ¡Otra vez, eh! ¡Que sea la 1 por lo menos, pero no la 2! ¡No, pero hay que revivir este momento, boludo! ¡Vos, yo, tu vieja, un sillón Shrek 2! ¡La mía! ¡La mía! ¡La vieja del Carlos! ¡Dos sillones! ¡No uno! ¡Dos sillones! ¡Uno para cada cachero! ¡Démosle! ¡Vas sillones! ¡Más medagón, más poder! ¡Más poder! ¡Me gusta! Sí, ya les cuento la historia de cómo pasé navidad con... Fuera de jodas, yo pasé navidad en la casa del Fluffy, con la vieja, con el viejo, con todo, eh! Fue una navidad muy buena. Navidad en familia. Su madre ha tenido una mejor vida... Ha estado en nuestras vidas y ha sido mejor nosotros que nosotros, weón. Sí, ciertamente. Lo importante es que descubriste el verdadero significado de la navidad. A ver... Lo primero que pasó... ¡No! 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 Primero, ¿qué pasó? Cuando llegué a la casa del Fluffy, su vieja... Espera, no te vayas a los contestados. 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 Me dio... Me dio mi hijo... ¿Y la pusiste? Debe ser una genia. Defunado, compadre. Bueno, defunado es el chileno. ¡Imposible pronunciar eso, eh! Aunque sea chileo y vamos a ser chileo. A ver, espérate. La gente está gastando los páltanos para seguir con el tema. Creo que no quieren mucho ver Shrek 2 con nosotros. No importa. En Navidad vamos a streamear Shrek 2. Igual se van a comer. Les va a encantar, conchetumare. No quieren, no guen. Le van a quedar en los recuapas on Prime. Espera, espera. ¿Van a ver Shrek 2 completo? ¿O van a ver el gif culeado que rompe el WhatsApp? Eso era la idea. Me quedan dos segundos. Pregunto. ¿Verdad es que ese sticker le rompía el WhatsApp a la gente? No, no, no. No, la película entera, weón. Por eso ya no manda el sticker. Por eso ya no manda el sticker por la mierda. Te lo queda bien del recorrido, boludo. Me supo que trabajo desde la Pegas y hoy tenemos reunión mañana para película, chao. Y la película entera. Jove la gel. Pero, Fluffy, no entiendo. ¿Qué pasó con Melody? Si se estaba haciendo... Estaba tocando el modelo 3D en Chaturved. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó Twitter? Ah, ¿verdad? Que este es un programa nocturno sobre VTubers. Muchas gracias por recordármelo, amigos. Y no sé por qué estoy hablando con Melody. Pasó la palabra a Fluffy. Espera, no era un mañanero nocturno. Mati nocturno. No, el mañanero algo más cochino. Bueno, fast forward a la realidad. Melody influyente ahí en Twitch. Cara de la VTuber norteamericana. Terror de las chicas 3D. Le fue súper bien. Y resulta que hay un tipo llamado DigitrepX que es el que le hizo el modelo, el diseño, todas esas cosas. Entendí Juli 3P, ¿verdad? Y Juli 3P la miró y le dijo. Gracias. Por si no se escucha. Por si no se escucha, ahora se escucha bien. Muchas gracias. Entonces todo bien hasta que de repente la pelota dice ¡Eh! Me bañaron. Y fue porque el tipo que modeló ¡Ah! Valga de redundancia mi modelo y toda la cuestión alegó por copyright. Y porque hizo eso si no tenía sentido al final la propiedad intelectual era de ella. Pero resulta que tiene una rencilla ¡Que va desde hace meses! Por la concha de tu madre. Por unos problemas que tenían por interés. ¿Qué pasa eso? Perdida. Queda un detalle en este documento, wean. ¿La hora está bien? Porque sale 2, 3, 4, 5, 6. Es como la fecha culeado. La hora que vos ponés para rellenar un documento, wean. No sé si será real esa wea. Eh... De la mañana. ¿Qué esas coincidencias? ¿Qué hago? ¿Sunday? 25 de octubre 2020. 0, 2, 3, 4, 5, 6. Es mucha coincidencia. ¡Hoy es todo un caso! Me trajo de mentira, wean. ¿Verdad, eh? Ponete el turuturutun. ¡Ropi! ¡Despixelalo! ¡Ahí está! ¡Despixelalo! ¡Despixelalo! O viene, le esperó. Estaba con el reloj en la mano. ¡Espera! ¡Espera! ¡Reclama ahora! ¡Ahora pa! ¡La discreta! ¡No, chabón! Es el reclamo fantasma. Diste que si lo ganás, ganás el doble de guita. Por eso ganó con el reclamo, wean. Lo hizo la hora correcta. Le salió SCR, boludo. ¡Dijo la contraseña! Está procurciadísimo este caso, hermano. La palabra mágica. Y la palabra mágica... Conchetumare. Pero, chabón. ¿Cuál fue la disputa que tenían la piba esta con su creador de modelo? ¿Qué pasó? ¿Le estaba tirando la goma todos los meses y después le dijo que no? ¿Le hacía la comida a la abuelita? ¿Qué pasó? Que se calentó el pibardo. A ver, muchas cosas. Pregunta, ¿qué chucha tiran la goma? A ver, Juli3P, contestale, por favor. ¿Puedo romper bien el orto? ¿Masa? Muchas gracias. No, es el calambre. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Yo dije... ¡Qué raro, Jorge! Espera, espera. Déjame abrir un poquito de una bolsa de petaceta. Y intentar chuparme el pico. Permiso. ¡Calambre en la pija! Gracias. Eso. Gracias, gracias. ¿Me pueden dejar continuar, por favor, la concha de tu madre? Continúa con él. Sí. No sé. Ahora uno se pregunta. Pasaron muchas cosas, pero si este fue un trato tan bien hecho. ¿Cómo es que se están peleando en este momento? Ahora les voy a mostrar la factura. Mira, cuando cotizaron el modelo... Es de hecho, diga, ¿qué carajo de esto, Flopi? Es más que los 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mira, qué linda la factura que le hicieron a la Melody por comprar el modelo. Oh, la weá bonita. Ella pagó por el diseño, el modelo a full. Pagó porque el barco Acero 22 le diera follow en Twitch. Muchas gracias. ¡Qué grande, barco Acero 22! Bueno, de pagar por esos follow de calidad. Fui totalmente desfunado, compadre. Bueno, entre todas las cosas, creo. Tengo un zoom que destacar ahí. Mira, ahí dice PMX Model. Sí, ahí. Apoja, sí, sí, dale. Dale, 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 dale. Hace zoom, hace zoom. Hace zoom al token. ¿Dónde, dónde? En la fila, en la fila donde dice PMX Model. Por favor, zoom. Zoom al token. Dale, dale, Gil. Dale, yo lo veo. Bueno, bueno, bueno. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Quiero un zoom. ¡Uy! ¿Dónde está la firma? Eso, más zoom. La firma ahí, quítale. La APOS, la TIPOS. Tú sabís que queremos ver, weón. Tú sabís. Golpe a Isa. Y mejor aún. ¡Acerca! La de Fualth. ¿Qué MX Model? Apoja. Apoja. La que está al lado me llama mucho la atención. ¡La dije, concho, tu madre! La TIPOS. Wuuu. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo, lo dijo! ¡Lo dijo, lo dijo! ¡Lo dijo! que no sea porno que no sea porno que no sea porno la concha de tu madre que sea porno que sea por no sé los movimientos de la boca que pueda hacer mejor que vaya listo n al hacer modelos hay una cosa que modificar ejemplo también los modelos tienen como el estado cerrado y abierto la boca en cambio cuando quieren un es el modelo que va a tener fue la expresión al hablar o sea la boca va a tener las vocales marcado todas las qué cosa la ene también posible a n también se marca la ene tiene también pero no puede decir la ene en twitch pero la que palabras en estados unidos que usen la ene nintendo chabón nevada nicaragua negat nigeria si eso dije antes de que te habías puesto de fuad oye ese país es paneable no el deseo que el país nunca viste cuando se enfrentan nigeria y alemania que tiene de especial esta factura se lo fijó que está bonita weón el diseño el diseño el diseño el personaje el modelo full la textura full el rigged full la física y en el pelito en la ropa se mueve todo eso puede hacer ha llegado puede capturar la cara traducción tiene hartas capas son como logro en la ropa tiene bikini traducción tiene versiones alternativas la ropa tiene esta tipo tiene todo de la animación en unity los chiles de la salió boludo fue coca en total aproximadamente esos chilenos como dos millones y medio dos millones y medio de pesos chilenos y un besos argentino tres provincias cuatro bancos nootriz muchas gracias por el follow es uno de los neumtrix un biardo fuente un arte de zunado el wifi ahí el dejará también un comentario de que antes saben que se pueden comprar una casa en eeuu con cinco mil Ojalá va a cagar ¿Ya de dónde está tan barata con FUNA? El... Nevada Ah, este estado donde todavía no saben cuánto votaron, boludos Todo una tarada de Nevada Nevada, Las Vegas y desierto ¿Qué le voy a remis al FUNA a hablar? ¿Qué le voy a remis al FUNA a hablar? ¿Qué le voy a remis al FUNA a hablar? ¿Mételo de la dentro, muedon? ¡Guardia! El guardia que sacó el BF, por favor Tenemos el peor guardia de historia El chat dice Hay que declarar que el modelo también incluye lo de debajo de la ropa Así es, incluye lo de debajo de la ropa Los tiran por interno que hace dos semanas Le dieron cien mil tokens Que son pico KUSD Así que literalmente un señor le dijo Masturbate tan fuerte Que te vas a recuperar la inversión Del modelo Te vas a bajear tan fuerte weon Que te van a dar un modelo en Twitch Te vas a bajear tú tan fuerte Que me va a calambrar la pija Ojalá ser yo weon Ojalá tener ese desafío Ahí está sacando la cuenta, a ver Tengo una idea millonaria Tengo una idea millonaria Tengo una idea millonaria Tengo una idea millonaria Contamela, a ver Youtube es transexual ¿Cómo? Estoy seguro que tú ya existes No, pero no, pero no otra pito Sino transexual, así full Que chucha significa ligado Ah ya, y como la vas a publicitar Lo voy a decir, esa no es la artemisa No, 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 no No, no, no ¿Cómo te has pensado con la? Ya ¿Cómo te has pensado con la artemis? La chica tiburón esa es, ¿no? ¿De esa de están hablando? A ver Y por qué dicen que la artemis En el internet Todos son hombres weon Por la chucha Es una rueda tan fácil de recordar Y que todo el mundo olvida Por la concha madre Vivimos Ya pero men La foto de la Coco Vivimos en una... Yo creo que... Pero pará chaval Está todo legal Entonces, ¿por qué carajo la demandó a Melody? No entiendo Hay que ser pelotudo Mirá, está re buena Sí, de eso... Hay que ser pelotudo Sí, por eso la demandó Hay que ser bien pelotudo Porque la Melody no fue tonta Se ha corregido muchas cosas Y una vez que transaron todo Ahí tiene la conversación de... De Twitch, iba a decir, de Twitter Y entre muchas cosas dijo No te molesta, ¿cierto? Que la propiedad intelectual sea mía Y él dijo Ah, no Ningún problema Yo voy a ser el diseñador Y el modelador Pero la propiedad industrial Es decir, intelectual es tuya Industrial es tuya Industrial es tuya Sobre todo la industrial No, la propiedad intelectual La propiedad intelectual es tuya Es como que sea Ningún problema Ningún problema Sí, bienvenido gente No tenemos bots Aquí somos pajeros Aquí las cosas se hacen a la antigua Se piden por favor Pero Twitch tiene esa cosa De que dice ¿Cuánto tiempo vas? Sí O sea, ¿por qué sigue existiendo eso? No sé Está ahí abajo El cuánto tiempo vamos Ahí Sí, está al lado de los viewers ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Cuánto llevamos? ¿3 horas? Es como cuando la gente pone en una publicación de Facebook Guard Y en cuando existe el llamado Guardar publicación Sí O decir que notifiquen nomás Notifiquen Precio Inbox Sí, no sé Tira por interno Si puede pasar el dibujo que hizo la rápida Pásamelo y yo lo meto Pásalo Ustedes he destacado hoy Prendió 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 Sander Manuria Hola Pony Muchas gracias por el foto hermano Sí, esto es muy turnio eh De fernadísimo ¿Perdás a Sander? ¿Cómo estáis viendo? Yo quiero ver Yo también De hecho es Es tan turnio que lo voy a poner en el canal de Laleco ¿no? A ver, ¿qué pusieron? A ver, ¿nos mandaron un dibujo? A ver, ¿dónde fuck? Oh, ¿corrión? Una foto tuya Yo lo... Hijo, puta Yo lo... En la de culo, en la de culo ¡Uuu! 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 ¿Qué es esto? Polo Polo, 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 polo Mi cara cuando el Pichula triste Yo creo que ahí va a estar como el Pichula Felipu, güey Así que... A ver Así que... A ver Me lo voy a poner de perfil, güey No sé si quiero mostrar esto ¿Se acuerdan del Pichula triste? ¡Que pase el Pichula triste! ¡A宅 é governorsho me cuidar! ¿Qué pediste? Espere, espere. ¿Qué pediste, boludo? Necesito un extrasista para poner este mágico Qué bueno que tengo, claro Permiso para el ojo, güey A ver, a ver No quiero poner esto, de verdad, no quiero poner esto Si queres, si queres Eh, por qué está sonando My Chemical Romance de fondo Bueno, 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 titiii La experiencia... La experiencia Puyochi era media Parecen muchos Parapapaaaa Oh my god, qué chula triste Escenas inéditas de la entrevista de Kabuya con Arry Es el segundo que me hacen Es el segundo que me hacen O sea, como... ¿Hay otro? Si hay otro ¿Lo mando? ¿Qué es esto? La concha de tu madre De la nerd Pero es mejor que este, no No, que este está re bueno Este está re bueno Tengo una pregunta del dibujo Tengo una pregunta, ¿Cuál es el pichule? 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 No, el que pasó el Kabuya no se pone ¡Noooo! ¡Aaah! ¡Borra eso! ¡Borralo, borralo! ¡Borralo! ¡Aaah! 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 Esos... En el canal de memes pone otras cosas categorizamos las cosas ¡Aaah! 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 ¡Gracias! Gracias por borrarlo ¡No, no! El canal de memes pone otras cosas Efectivamente la otra cosa ¿Sabes que lo peor? Me parece que está el artista acá porque ahí dice ¿Te puedo hacer un fanar con Arria? Ya hice uno con el Zed que en la miento de la tuna ¡Así ya lo vi! ¡Aaah! 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 ¡Acaba de ver ese video! ¡Muevenísimo! ¡Dame 10! Mirá... ¿Cómo te explico, señor Soki Guerrero que... ...no me gustó mucho? No, bueno Igual no somos muy fans, eh pero... Si eres del Kabuya No somos los más apreciadores de este tipo de artes visuales No sé... Yo... Yo... Muy fan, eh? Muy fan, eh? Muy fan, eh? Muy fan, eh? Hermano... Hermano, de verdad, mirá te voy a decir... Te voy a decir una quítica constructiva Dibujáis bien pero decirte eso es como decirle a un hueón que le pegó un viejo en la calle y vos... ¡Oh! Tienen buen derechazo, se culiao, hueón! ¡Que la calle le dejáis de hacerse! ¡No, no sigo! ¡No, no sigo! Dejaste volando la mandíbula Naorta, muchísimas gracias por lo siempre que aún tenemos... Le hiciste c*** la placa, hueón! ¡No, la verdad! ¡Muy bien ahí! ¡Increíble! ¡Maravilloso TopComedio! ¡Gracias por limpiarnos los ojos! ¡Acabo de ver a Arria rompiéndole el orto al Kaguya, chabón! necesitaba algo que me lave los ojos ¡Pues saliendo a los viejos hombros! ¡Momento Trapi Twitter! Me dio miedo que mandara el Agustín y nos quedamos en los 69 años, hueón! ¡¿Tiene Twitter este pibe?! ¡¿Tiene Twitter este pibe?! ¡¿Tiene Twitter este pibe?! ¡¿Tiene Twitter este pibe?! ¡¿Que pasa?! ¡¿Que pasa?! ¡¿Eso?! ¡Gracias! ¡Esa imagen necesita! ¡Unecita esta imagen pro! Gracias, necesitaba esa imagen Hoy se come arepa, Peco Muchas gracias, Rejo de Polo 100 Bits Esto es lo que Radio FUNA en este momento Juntos y unidos Muchas gracias por los dibujos Por favor no lo voy a hacer Perfectamente nos traemos dinero Por favor no lo voy a hacer Gente, yo quería hablar de Project Melody No quería hablar de esto No quería Creo que es la mejor transición de temas que hemos tenido 400 bits Rejo de muchas gracias por los 400 bits Oye, esto se amerita una A Tírala Tírala, tírala Tírala De verdad se lo digo Muchas gracias gente porque estamos muy cercanos a que Twitch nos de los dolares oficialmente Y esto significa que por fin El Horny va a tener un buen micrófono Tírala 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 A ver, yo me lo gastaría en una silla porque la que estoy sentado esta rota Ay, silla pocha boludo Oye, en todo caso falte una silla game, ¿verdad? Esto se está yendo a la mierda de la que vengo yo A ver, continuamos con el tema Para, seguimos Che, seguimos Hablando de esto, alguien tiene otra foto Che, está dibujando a los tres, boludo Estoy viendo que está dibujando a los tres No, por favor Nooo Yo sé que el que está en el medio Se siente del... El que está en el medio está pasando a River, ¿eh? Cállate, ¿ves? Su sanguchito A la puta madre Ya, momento de conversación El tema, el tema, el tema en el que estamos Tema, tema Project Melody Project Melody, por favor cabro el tema El tema, por favor Momento de conversación Momento de conversación Este trato iba de la perra Hasta incluso el mismo DD3 le dijo Comadre Pero no tranquila, porque la propiedad intelectual es suya Y nada puede valir sal de esto ¿Qué creen que pasó? Primer punto malo ¿A que no adivinan? Algunos sentimientos más tarde Después, muchas cosas pasaron en el DD3 Nada, se escapó la imagen, pero no importa Ustedes no van a leer un carajo No importa No importa, muestro esto igual Pasaron muchas cosas ¡Eso no, Fluffy! ¡No! ¡El fanart no! Mucho bueno, no sé por qué lo llevan pichón al viste Mucho texto, no lo leo Nada, no tienen por qué leer, yo se lo explico Al final la MED lo siguió streameando Le fue súper bien, súper cachilupi, ganó mucha plata Y el DD3 le dijo Bueno, te voy a hacer algunas cosas, unos favores Mira, te voy a hacer esta camarita que te va a seguir Estos trajes, todo esto se está yendo bien Y la MED le dijo Ah, muchas gracias Si quieren me facturas y te pago todas estas cosas Y le dijo No, tranquila, todo esto lo hago de buena voluntad Sin ningún interés ulterior Obviamente ¿Qué creen? ¿Qué pasó? Detrás, había un interés exterior A ver, puso un XD ¿Vos confiarías en alguien? No A esto le quité, lo vas a subir Depende, si es NIMUS, si es NIMUS Para estos casos existen los contratos Para estos casos existen Ay, no, men Hacer tratos Fuera de la ley Esa es la moda No, no Esa es la que va a hacer Y si me cagan, no puedo contratar más Como mi laburo Porque obviamente una funa tiene más peso que un documento legal A ver, fuera de huevo Sí, obviamente ¿Verdad Kaguya? Sí, huevo Fuera de huevo Lo caleamos la caja, gente Lo caleamos El Kaguya se va a ir a Funado Sí, señor Ya está Funado Ya está Funadísimo Ya está Funadísimo Pero solo por nosotros Que nadie más se meta Sí Mira, no sé cómo funciona la ley en Estados Unidos Si alguien más lo funa, le damos derecho a un doctor al culiado La concha es No quiero agarrar los palos, pero le paso el palo a ustedes, ¿ah? La concha de tu vale es que me da el consejo Mira, no sé cómo funciona la ley en Estados Unidos Dale Pero acá en Chile Si aquí te queda la caga, te funan o rompiste un acuerdo y no está en contrato Tú no puedes poner de pruebas a LD Steak Muchas gracias por el follow compadre Tú no puedes mostrar como prueba el chat de whatsapp, el chat de twitter, todas esas cosas porque irrumpen los derechos de privacidad Y siempre va a ir en contra del proceso judicial, entonces estas cosas no te sirven mucho de prueba Y probablemente en Estados Unidos tienen algo parecido Por eso todas estas cositas con contrato, siempre con contrato Sobre todo ustedes, niños que tenemos muchos VTubers ahí Niños en la casa Todos los niños en la casa, todos los que quieran ser VTubers Siempre, contraten a un abogado, solamente le voy a cobrar 3 millones y va a ser un moco En comparación a todo lo que voy a hacer que ganen con eso, bueno Porque alguien se los caga Uhhh, las demandas que están ricas hermano, con cheto maria suculento Tremenda, tremenda Muchas gracias a los bits Teclai La Teclai tiró, tiró It y mató al jefe encima así Grosa, increíble Se piteó al jefe del stream que era la Inferia y ahora la Teclai es la jefa del stream, ahí tiene su barrita Para en la jefa Que grande teclai El jefe, no hay mujeres acá, son weones ustedes Te hago un arroz con ketchup, no, yo puedo La jefo Ya hemos viendo cuantos videos culiados de un weón que hace pasar por mujer Y que lo hablaba como mujer, movía el orto como mujer Pero era hombre weón, todos son hombres Che, que fue eso Un fantasma Un fantasma Yo les dije que no jugaban a la Ouija weón Si, nos quedó, si, se nos quedó No importa, acaba tanto de un ruido raro, pero bueno Eh, no importa Quedó super embrujado el estudio del Dale Color Iba a decir de Rayofuna Está maldito el pelearlo Está maldito, se quedó Ah, se va a caer al cagullo, estamos cagados Sabón, me imagino que hay un, un tipo, un cartel pegado con cinta scotch que dice Rayofuna sobre uno que decía Dale Color antes A ver, creo que llegó el momento de mostrar a la gente nuestro, nuestro disclaimer oficial Si, el disclaimer nuestro Para el weón grave, para el exagerado Recuerden que las opiniones vertidats en este programa son en contexto de broma, tontea y amor Por lo que este programa nos hace responsable de las opiniones de sus panelistas Y si alguien se hace responsable es el hornet, a tal vez este bueno está responsando Si usted es un weón grave Banana Se puede ir a la conche tu madre, se puede ir a Donkey Kong Country Si no, bienvenidos a un nuevo episodio de Dale Color a Radio Funa Estamos en Radio Funa Radio Funa ¿Dónde? ¿Dónde chucha está Donkey Kong Country? ¿Dónde está el colectivo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el diario de Dross? Mira, cualquier Funa, a nuestra cara visible, Megahorn, usted lo ha visto en los canales Sí Tiene el celular Me puede tirar todo a mí la ata, ya sabe Tú fuiste a entrevistar a la hora de ayudar a la Funa Está disfrutando la Funa ¿Dónde está el Bardock Life, weón? ¿Dónde está el Bardock Life, weón? ¿Me para? ¿Me para? ¿Cul- Ahí está Te dropeaste el combo por un momento, eh? Me lo dropeaste, chabón No, no, ese B, Juan, no me gustó, eh Mejoré esos combos sin él la dropeó ahí por un segundo Sí, mirá ¿Me para? ¿Cul- ¡CAL HAMBRE LA FIJA! Estás mejorando, estás mejorando Ahí está con el especial activado, weón Pero bueno, bueno, ¿qué pasó después? Que tengas un ¡OH MY GOD! De Iron Paws Y el CABILLO TRENTE también Así puedes decir Me para con CABILLO TRENTE Jajaja No sería mala idea Pero bueno, ahora ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? Rellename un poco más que estoy descargando la imagen que se me había perdido ¡Bueno! Te iba hablando el CABILLO TRENTE Oye, ahora que lo pienso El Acomañar no he llegado al punto de pegar con Tribute, Juven, ahora que lo pienso ¿Vos pensás que no? Te pegué la primera vez O, 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 o sea O sea, tengo ojos todos lados Vos viste los privados de SUI Vos viste los privados de SUI Quiero saber la verdad 100% verdad Verdad SUI No lo pensé ¿Sabes la de pija que la verdad yo vi esa pija? ¿Lo tiene abierto los privados? Te mandan los pijos y al trabajo agrafado No saben la pija que le debe haber llevado Tienen los CMD abiertos No, la de pija que le debe haber ahí Yo no, 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 te los encargo, eh Bueno, bueno, ahora sí tengo la imagen ¿Qué pasó después de esto? Que el compadre de Digitrevex Tiene una empresa llamada Giga Music Group Le dijo Bueno, Melody Cuando empecé a trabajar con mi empresa Total, te vamos a hacer estos servicios Vaya a poder tener tus temas musicales, tu videoclip, tus canciones 100% originales Vaya a ser una estrella, todos vamos a ganar con esto Solo tienes que pagarnos más dinero que la concha de tu madre al mes De hecho, te digo, al tiro cuánta plata habían ¿Cuánta plata habían cobrado por eso? Eran 40.000 dólares al mes por los servicios ¿Cuántos son 40.000 dólares en pesos chilenos? Más que la concha de tu mango Gigacudi 800, muchas gracias por el follow Fue actualmente desfunadísimo Desfunadísimo Gente, ¿Quieren parte 2 Battle Tendency? Pregunta seria ¿De qué? ¿Parte 2 de qué? ¿Quieren parte 2 Battle Tendency? ¿Parte 2 de qué? Ah no, men Se vino parte 2 Battle Tendency Tenemos al artista atrás dibujando Pero fué, si lo tenemos como mezclado Nooooooo Pero se espirrunea las comisiones de una forma increíble Calambre en la pizca individuos Calambre en la pizca Calambre en la pizca Calambre en la pizca Bueno, yo sabía que tenía el pizca a mano ¿Dónde están los claves? Que bueno, en referencia es uno pico Yo no las veo, quiero la pizca Calambre en la pizca Andale color Arx Raiden, Mortal Kombat Muchas gracias por el follow Muchas gracias El Raiden, los dioses antiguos boludo Llegaron los dioses antiguos Jemnock Mira, el Nico Leal ahí hizo la aclaración Son como 32 millones al mes Por los servicios de Giga Music Group Increíble Radio Funa es culpa de mi alcoholismo Y no viceversa La Melody Obviamente consultó a otra gente Le dijeron, el precio está infladísimo Y no sabemos si quiere hacerle sacar el jugo a la wea Entonces ella dijo No, gracias, no me interesa Tal vez dejémoslo para más tarde Y ella contrató a otra empresa para hacer los videos musicales Y toda esa cosa El otro compadre quedó picado y le dijo A ver, te hice todas estas cosas Y no vayas a trabajar conmigo ¡Qué feo! ¡Pero bueno, gratis! ¿Tienes cosas desinteresadas? ¡No! ¡Imposible! ¡Increíble! ¡Qué feo, Melody! ¿Estás aprovechando tu derecho a declinar mis servicios? ¡Ratera! ¿En mi presencia? ¡En mi presencia! ¡Hija de puta! ¡No, no, 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 no! ¡Increíble! ¡Acá! Y el feminismo quiere salir adelante! ¡No, no, no, no! ¡De Simps a Insel en un solo paso! ¡No, no, no! ¡No se puede! ¡Como el parche! ¡Vamos a sumir con un poco distinto esta noche! ¡Que bueno nos habla! ¡Bueno, nunca nos habla! ¡Ya hice pelear! ¡Una década, tanto está bien! Y la gente dice La concha de tu madre Si queréis pasa la factura y te las pago Pero no estamos con estas obligaciones Porque hay gente que no tiene buena voluntad Y ahora sí ¡No, no, no! Si ya le hiciste ya ¡Qué feo! ¡Qué poco profesional! Melody ¡Chao! Y estuvieron ahí unos meses sin hablar Ahí la ley del hielo Y entonces El compadre Guille sacó A su propia idol Al B2 Al B3 Lo que sea Cuando menos se dio cuenta ¡Pum! ¡Fijazo en el ojo! ¡Tomata! Entonces ¡Sacó a la concha de tu madre! ¿Por qué ha llegado Terry? ¿Cuál es? Tónde está la imagen Aquí está 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 el Terry Esa fue la edición pasada Yo jugaba con el Terry Un día Y sacó a la waifu YFU Como se diga Entonces Es como la La idol Así se lee Con Chiku Con Chiku Con Chiku Con Chiku YFU Como los hueones YFU 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 ¿No es la YFU? ¿La Chiku? No sé Aquí está Aquí está Dice Diseño culiado feo Mejor el de la Melody Mira Puede ser Pero por lo menos Esta hogada Me genera un hermoso Me genera un calambre A ver Lo hizo el mismo compadre Creo que mi Pino está sesgada Lo hizo el mismo compadre Desde que vi a Marni Tengo algo Con esas minas Que tienen Como que El pelo hacia atrás Menores de edad ¿Estás enfermo culiado? Sí Tío No Sí De Instagram ¿Quieras decir antes de la Funa? Sí Te heredo todas mis Mi 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 Te heredo todas mis funas No 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 El de que la Funa tendrá que buscarla No 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 Jajajajaja No estas solo me dicen los funados somos varios Jajajaja No Billy somos 3 Me dice al lado del cagullar toque anda Ah que pudo? Alla al rincón funado Al rincón funado Al rincón al rincón maricón Le mandai salud al mar del cuerpo Jajajajaja Tiene que lo variante ahi Me imagino a me dice llegando se sienta y dice Y a ti por que te funaron we Se me para Niñas Dije me terminas el tema La concha de tu madre Ya voy a llevar una hora weon Una hora sin cerrar el tema de melody Wey entonces tenemos el tema del fondo Tiene bajo el primer mario Es que no hablar de la melody no mas weon Oye Arturo como se le puede calambrar la pija Mira con mucha cariña y dedicacion Cuando la mano y la pija se quieren mucho, pero mucho, mucho, mucho. Yo sé que te pudí fracturar la corneta, te pudí acalabrar un testículo, pero sí te pudí acalabrar la pija. A ver, ¿la pija en sí te podría inflamar el plantel? A ver, ¿nunca te hiciste una Spirrum de paja a saber hasta cuándo podías darle? Estoy seguro que el Spirrum termina ahí, en el calambre. Pero es que no te da calambre cuando te empieza a doler. No es que yo sepa. No lo puedo practicar. Yo sé que nosotros los hombres somos competitivos, pero decir Yo soy más precoz que tú, yo duré 3 segundos. ¡Hazete esa! La competencia weón se llama jugar a la galleta. Así nos conocimos. Yo duré 2 segundos. Lo pasamos bien, ¿eh? Comí muchas galletas ese día. Eran galletas animalitos, güey. Yo tenía un feazo a la fila de esa época. Puta, si me tocara la galleta tortuga, yo perdí el tiro con chico, ese es mi fetiche. ¡No, Fluffy! ¡Pienso en los niños! ¡Oh, mi pichola! Pero el funado y el jera. Dejémoslo en eso. Bueno, terminamos con este tema de mierda, por favor. ¿Cómo que tema de mierda? Esto es importante, esto es lo que está pasando. Me importa un pico largo, hermano. La gente quiere la tula, la tula, la tula, la tula. La gente quiere la tula. No, le dijo, le dijo, le dijo, le dijo que tenía que seguir y interactuar con la waifu, y la melodía dijo, por el pico, a ver, nos estamos tratando súper mal, nos estoy pidiendo un favor, y de nuevo la misma guadante, pero yo te hice todas esas cosas gratis, y la tontera, ¿por qué no me haces casa? Y la melodía se tragó el orgullo y dijo, ya, voy a interactuar con la waifu, voy a seguirla, voy a promocionarla, pero teníamos que firmar... Uno, corta el webeo con chetumadre, me dejáis de weber para siempre, y segundo, vamos a firmar este documento, que conste legal, que todos los derechos de propiedad intelectual son míos, que le quede claro, que le quede claro a ti, porque tú estás weando. Y él dijo, ya, por el pico, ¿sabes qué? Mejor te va a cobrar no sé cuántos mil dólares y un porcentaje del merchandising, que era como el cuartos. 45 mil dólares y 25% del merchandising que... ¡45 mil dólares! ¿Cómo me ves tanta plata, weón? ¡Qué mierda! 25% del merchandising que ni siquiera tenían su modelo ya en este punto, pero pico. Voy a tu casa, te rompo el orto y encima me como los fideos que te hizo tu abuela para la cena, chabón. Eso es lo que le acabo de hacer. No, 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 increíble, increíble. ¿Todo por qué? ¿Porque no le quiso publicitar la cosa por 40k? No, 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 increíble. ¿Estos hombres? A ver, ¿qué? ¿Nosotros qué haríamos si no nos quisieran publicitar Radio FUNA? Exacto, no sé. ¡Cabulla, Cris, qué te apelaste! ¿Cuánto nos pagaste? Con nada. Increíble, gracias. Enojado. ¡Cabulla, Cabulla! ¡Vuelva! ¡A cularse al Serpia! ¡Dale, vuelvo, patrá! Bueno, ¿qué pasó entonces con eso? ¡Aaah, la imagen clásica! Deja buscarla. No, pero a ver, ¿qué pasó entonces? ¡Qué imáx! Aquí está, aquí está, aquí está. ¡Clásicaso este! ¡Ven, qué buen episodio que fue este! Increíble, ¿te acuerdas? Bueno, es tiempo que dispameamos esta imagen en todas partes. Ya, pero ensé yo. ¿Cómo terminó hasta el final? No hubo ningún acuerdo. De nuevo hubo un silencio masivo. Y de repente el compare dijo ¡Aaah, esta melodiculia sigue ganando plata sin mí! ¡Aaah! Y le tiró las reclamaciones de copyright y Twitch le baneó el canal de nuevo. Porque ya recordemos que Twitch le había baneado el canal una vez anterior. Sí. Que fue cuando estaba todo el boom de las camiers de Agustino y Twitch dijo ¡No, es que las camiers son un área gris! Así que pueden mostrar las pechugas, no jugar nada y no hay problema. Llegó a la melodía y dijeron ¡Ah! Tenemos que regular esto para eso. Ahora se les va a dar un problema. No sé por qué. Entonces era la segunda vez que la baneaban y tuvo que llegar mucha gente influyente porque pidió ayuda por Twitter y mandaron a la mierda a Twitch y dijeron ¡Bueno! Le quitamos el baneo. No tenía nada que ver eso. ¿Por qué la gente canjea la pregunta del siglo? Pueden preguntarnos directamente ¡Nadie le da bola a los puntos! ¡Pregunten! ¡Y listo! ¡Bueno! ¡Vamos a hacerle más cosas con los puntos! ¡Vamos a hacerle más cosas con los puntos! ¿Qué? Yo si le hago caso cuando canjean la pregunta del siglo le hago ley prohibida. Cuando hacen pregunta del siglo yo no lo noto tanto que sale que gastaron plata. Con que pregunten está igual. Le damos una. ¿Por qué no veis nada? ¿Por qué no me miras la chota, hijo de puta? ¡Mándala! ¡Mándala! ¡Mándalo! ¡Sacando! ¡Nuts! ¡Ya está! ¡Mándalo! 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 ¿Cómo terminó el tema de ver? ¿Cómo terminó el tema de ver? Bueno, obviamente lo que todos saben es que ya no pueden transmitir MuseDatch. Probablemente por problemas de copyright porque a ver, sacar licencias para un juego es relativamente fácil cuando eres una empresa. Sacar licencia para un juego que tiene además música licenciada es otra cadena más compleja. Por ejemplo, lo que hacía la Luna es sacó la licencia del Tony Hawk nuevo y lo jugaba sin música y ponía, no sé, música clásica. Creo que eso hizo. Y entonces, ¿cuál es el puto chiste de jugar Tony Hawk, güey? Exacto. Bueno, pero jugáis Tony Hawk escuchando Beethoven, pues, conchetumé. Igual bien. Igual clásico. Igual de la perra. Igual de la corona. ¡Clásic! Ya estaba haciendo el triple ultra backflip no stop mientras está tiry-diry-diry-diry-diry-diry-diry-diry-diry-diry-diry-diry-diry-diry-diry-diry-diry-diry-diry-d perimeter pero no sé... Es raro, porque, claro, como hice Larry y su juego que tenía una canción en Muselash creo que la Luna también. Entonces, había un convenio ahí entre medio que no sé si no se requiere todo de acá de todo. Igual el otro día que no era tanto o la que hagamos con el copyright vamos a eliminar todo si no quiere a otra huella, pero... Al final nadie sabía. Por lo menos, no en el Reddit Ah, el juego es chino, no sabía eso. Eso explicaría absolutamente todo. Ahí todo calzaría bien. Ah, es chino, chabón. Cada cinco minutos te flasheó un Taiwán y ¡pum! ¡Ya está demonetizado! Chau, amiguita, la habla conté, weón. Ay, no, nos vamos a morir. ¡Aaah! Y la idea era... ¿Cómo le vamos a hablar en nuestra voz? Igual que está en el aire lo de... que vengo pendiente de averiguar eso. ¿Qué pasó con Hololive China? Porque sé que se desvincularon. Pero no sé si al final le van a dejar los modelos. ¡La Tula! ¡Queremos hablar de la Tula! ¡La gente quiere hablar de la Tula! ¡¿Dónde está la Tula?! ¡Bueno, la conchetomare! ¡Hablemos de la Tula ya! ¡Contento, contento hablamos de la Tula, conchetomare! ¡Hablemos de la Tula! ¡Pum! ¡Hay 200 seguidores, 200 viewers! ¡Pum! ¡200 follow, gente! ¿Qué pasó con la arre que volvió? Y encima la entrevistaste en el show de Caguya, conchetomare. ¿Por qué hiciste eso? ¡Hola! ¡Hay que tirar todo! ¡Ya está! ¡Me toca a mí! ¡Por favor! Caguarni, cuéntanos. Voy a hacer el siguiente. Espera, espera. Antes de esto, por favor, que todos empiecen a compartir Radio Funa, porque esta seguramente es la parte en la que vinieron todos. ¡Ah, madre mía! Por parte, pasen a este weón, que tiene fotos de Spider-Man y el boliviano. Boliviano. No, se llamaba El Peruaner. No, después. El Peruaner. El Peruaner, 69. El Peruaner, 69. Gente, vayan a buscar al Peruaner y mándenle esto, que esto es exclusivo. ¡No lo van a ver en otra parte! ¡No, más conchetomare! ¡No! ¡Arroba Ecuadorian! ¡Vení! ¡Que hablamos! ¡Lo tenía agregado! ¡Lo tenía agregado! ¡Lo tenía agregado! Etiquéralo, al toque. Yo sepa... ¡Mira! ¡A la Zen Luz! ¡La Iris os saca su audio diciendo a Nii-chan! ¡Y el Horny muestra a la Tula! ¡Y el Kaguya muestra la raja! ¡Todo el mismo tiempo! ¡Horny muestra a la Tula! ¡Todo, chabón! ¡Grande Inferia! ¡Te queremos, chabón! Inferia dice... Estoy metido, pero está interrumpiendo a cada rato. Bienvenida a la experiencia de Radio Funa. Esto es Radio Funa. La pauta weón de 10 minutos la alargamos en puro mandrileo. Permiso. Así nos está viendo gestión. ¡Termina el puto tema! ¡Pero ya lo terminamos! ¡Ahora queda este nuevo tópico! ¡Este nuevo tema! ¡Queda el gran astro tópico! ¡Si! Le voy a dar la ventana a todo el mundo para que publiciten, para que compartan, para que spameen en Radio Funa. Yo voy a buscar agua con Chito Mario y vuelvo en dos minutos. ¡A la concha! ¡A la media jazón! ¡Bueno, gente! ¡Llegamos a los 100! ¡Tenemos Tula de Azria! ¡Tula del Kaguya! ¡Ah! ¿Sabés que pudo haber dejado la imagen de vos con un pico hijo de puta de fondo? ¡De paso! ¡Sí, boludo! ¡No, vamos! ¡Cierto! Para cerrar un poco el tema de Melody, la conclusión que podemos llegar es la que dijo nuestro buen abogado, que el hecho de que si van a hacer cosas profesionales, como compra y venta de algo que va a ser tu fuente laboral... ¡Muchas gracias, guachín! ¡Te he furado! Que haces tu cuenta laboral Y que a futuro, por ejemplo Puede ser como un pilar importante En tu desempeño Tienes que darle un respaldo legal Tienes que hacer un contrato Porque una factura no es tanto peso Y como dijo Arturo Las screenshots también de redes sociales Nos sirven mucho Porque literalmente es cometer un delito Extra a la denuncia que estáis haciendo Por invadir privacidad Otro está responsable nomás Hay que pasar de nada y separar Lo que es la parte emocional De lo que es la parte legal Todos estos trámites tienen que hacerse Con escritura pública, firmadito ¡Vos fuiste a buscar agua, conchitumare! ¡Ándale a ver algo! Ya, llegó un agua Pero para los que piensan que no han terminado el tema Entonces yo voy a buscar agüita, permiso ¿Qué imagen dijiste, güey? Ya te dejo el que imagen Dale color, dale color Esta es la parte 2, bota el tendency A ver, al tiro Vamos a hablar de lo que publicó ¿Qué es esto? Mirá, si es eso de las capturas de Discord Es una puta mierda Después si quieren hablo un poco ¿Qué estás haciendo? La concha de tu madre ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es peor, ven Se viene ¿Pero qué es esto? Se viene Y lo está dibujando mientras nos ve, chabón Nosotros somos la inspiración Oye, muchas gracias Me da asco, pero de verdad Muchas gracias Nos da asco, pero nos gusta Como así de nosotros Dale, yo culiando Me da asco, me encanta Estoy muy curioso Estoy asqueroso Por favor, sigue Pensé que nos funan Si la ponemos A ver, a Nat Cardona Muchísimas gracias por el follow Eso no es el objetivo A ver, a Nat ¿Cómo estáis lejos? A ver, queremos ser funados Más no baneados A ver, a ver 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 Igual no sería la primera cuenta del Trophy que se cae Al menos ahora no es por lo de los espíritus chacareros A ver A ver Me banearon el Twitter por poner lo de los espíritus chacareros Y perdí mis 10.000 followers Ahí está Ahí va Ahí va La Den me acaba de mandar otro mensaje por disco Tengo miedo Tengo miedo Ahí va Ahí va No puedo No puedo postear esto, ven ¿Qué necesito? Do it No voy otra No voy a comer esto No No puedo No puedo No puedo Do it No mando uno más lindo de Arrio que se puede ver Igual parece más que favorito O espera Déjame aportar Déjame aportar con Con algo para este Para esa imagen perro Sacando la oija Sacando la oija Sacando la oija No 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 Boludo Imaginate Estamos hablando de él El conchetumán La vas a poner ahí Sacás la tula La guache se nos manda Y te lo hice Maravilloso Maravilloso Mira ahí Están cantando ¿No ven que están cantando? Son los Chorus Kids Cuanto talento Weón Mira Le poní un chivo arriba Y son los Chorus Kids 100 personas Y mostramos las tulas Están cantando chabón Qué lindo Qué lindo Están cantando Y el Serpia Yo les digo El Caguya no estaba así de trabado ¿Eh? No, no, no Cada quien estaba por decir eso A ver Yo lo vi tanto en zona Están ganando así Está micelianio eso ¿Eh? Bueno, la plata te cambia Ahora está mamadísimo No, mal La fama La fama lo cambió La fama máxima lo hizo así Las views Las visitas Yo de esto me Bueno, pará Vamos a hablar Del tema que a la gente le importa Del tema que vino La gente Vamos a hablar Por favor Introduce el tema Usaron el tema Necesito que Pongas la imagen Número 1 Literalmente Llama 1 ¿Qué pasó? Ya no hay sufijos Como FUNAARRIA No, no No, no Si hay sufijos FUNAARRIA Así que si Andaba imaginativo La primera tiene el número Por alguna razón Cuestión que El lunes Creo que fue el lunes Nuestro querido señor Ecuadorian El señor este Que es boliviano Y no es Spiderman Subió un video Hablando de que Había vuelto Había vuelto En forma de Cailecite Que es esta cuenta de Twitch Que podemos ver Que yo le saqué captura Cuando hace ya un tiempo Cuando tenía 85 Ahora de tener 20 mil seguidores No sé qué onda El chabón Acusó de que Esta persona es Arria De que se seguía juntando Con Humans De que los vio en PRChat Hablando De no sé qué Entonces yo me metí al Discord A mi conversación Y lo encontré en los Discord De Humans Entonces Hay una conspiración secreta No se tiró Como una cosa así Como medio turbia Dejo muchas cosas al aire Sin de una prueba Más allá de Yo lo vi Más allá de Te juro Maradona ¿Dónde está el Armin? ¿Alguna vez esté mentido? Bueno, es esa la fuente Pero qué pasó Al otro día Llegó nuestro héroe Nuestro espadachín escarlata Nuestro caballero En brillante armadura Caguya triste A decir ¿Saben qué? Este Gil del Ecuadorian Dice puras mentiras Dice puras mentiras Necesito que me pongas La imagen 2 Y la imagen 3 Al mismo tiempo Te pongo la 2 Al mismo tiempo Jorni Jorni Esto va a estar complejo Si No quiero goodear Pero literalmente Se le hicieron dos veces A Arria Dos veces Literalmente cayó en el bait Tirar una broma Si literalmente Decir a alguien Oye, tengo esta teoría Cae Si Literal... Mal Che Arria Te juro que sus hombres A que no Si lo era A que si A que si A que no Pobleto Asos retrol Primera Prueba de inciso A ¿Qué son estas capturas? Estas capturas Fuera de jodá Son capturas inéditas Del Kailesite El día que subió El... ¿Cómo se llama este señor? El Ecuadorian el video Yo me metí al canal de Twitch Y estaban hablando Y una de las cosas que hizo Fue hablar él Y él tiró Aunque fuera a Río Morros Ni de pedo Me metería a la comunidad Vtuber de nuevo Y... Después le preguntaron Si él era el señor Y digo... Aunque... Mira... Aunque yo fuera Que no soy... Nunca lo haría De nuevo Es que... Es que... Es que... Es que si lo es Dijo de nuevo Como tan... Es que si lo es Otro juego Cualquiera Después llegó El Kaguya Con su Steam Para desmentir Confirmando Que este señor Era... Inevitablemente A Río Y esta es... Prueba... A Río Volvió Hizo un stream Queriendo disculparse Pero lo primero que hizo Al volver fue mentir Diciendo... No, te juro que yo no soy A Río Y acá tenés la prueba De él diciendo que no es A Río Y... Minutos después vino el Kaguya A decir... Si él es A Río Yo hablé con él Manche... Va... Y dice... Yo no hablo con él Hola jefecito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien Es que no... Es que no... Chabón... Es que no pueden ser así Y vos Kaguya ¿Cómo vas a decir? ¿Te vas a desmentir todo Y confirmar? No, no... Que... Te voy a andar hablando puras weas Nooo El único que puede hablar de weas de Aria Sos vos Si Solo vos El muchacho El único que puede confirmar soy yo Es que es increíble boludo Es increíble, increíble De... El video de Ecuadorian Estas cosas salieron dos cosas Primero, como les dijimos El Kaguya hizo una serie de videos Parodiándolo al Ecuadorian Y robando todo el contenido de Radio Funa ¿Cómo te pusiste? ¿El Chilean? Eh... También Hablando de... Che, Kaguya ¿Quién fue el primer chabón que trajiste? El Arrio Naranja ¿Ese quién era? El... Amistad principal El administrador de Arria Principal Y se puso a hacer unas jodas Y se puso a hablarlo Y a que comente un poco de cositas Y a partir de eso También, eh... Te tiro a la prueba Eh... Se llama Ember dice algo Poneme esa imagen Chucha, me pregunto ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Me dejaste súper metido Me dejaste súper metido Me dejaste súper metido Al que conchetumare dice ¿Qué dirá la Ember? Increíble El Ecuadorian acusa a Ember De seguir en contacto con... Este señor Asrio Por ende, implicando a Humans Y pasan dos cosas Primero, Ember publica esto Que ahora lo leo con voz de Ember Y segundo... Humans explota Increíble Giro de los acontecimientos No me hubiera imaginado Que un equipo Tan mal administrado Como Humans Iba a terminar explotando No me lo puedo creer Nosotros le hicimos Un llamado público A que lo íbamos a ayudar Y todos los agustinos Le hicimos un llamado público 15 minutos de video Hablando de lo que tenían que hacer Para no explotar Y si nos hubieran hecho caso El Ecuadorian no hubiera podido Hacer ese video Claro, claro, es simple Miren, en la siguiente curva Ustedes van para la izquierda Y no se caen ¿Qué? Para la derecha ¡Nieeeem! ¡Ahora soy facho! ¡Ah, con chupan! Aquí sale foto ¿Te acordás la del flashero? Bueno, flashero Pasás por la ventana Más a la derecha Y seguís ¡Ya me tiré por la ventana! ¿Qué pasó? Fue eso mismo Fue exactamente eso ¿Qué pelotón? Es así Lo dijimos a unos boludos Pero ya vamos a hablar de eso En un rato ¿Qué pasa? La señorita Iper nos dice lo siguiente No comparto la opinión No comparto la opinión No comparto la opinión Oye, ¿Vos quién te pidió tu opinión? A la jaula, weón A la jaula, weón Devuelve Devuelve el fama máxima Y te damos la palabra A ver, nos robaste el fama máxima A ver, nos robaste el fama máxima A ver, nos robaste el fama máxima Y nosotros se lo robamos a Guaito Ray Pero Guaito Ray está preso Así que da lo mismo, weón Así que está bien Dale en ver ¡Está preso! ¡Es que está más de Guaito Ray! ¡Está preso! ¡Está preso! ¡Está preso! ¡Fasta más del misterión! Pero bueno Lo lío con voz de... 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 Ponle tu voz de Ander No, no, por favor Hacelo de chica sofisticada Chica sofisticada Mmm... Ay, no, no, no sé A ver... Bueno, cada vez que... El... El mister pide un acento Queda más confundido Sí, cada vez es peor A ver, te gusta ese... A ver, pero vos sabés, boludo Muy bueno Yo, yo lo sé, pero... Ponle esa voz, por favor Ponle un mensaje a toda la comunidad Y a... Arroba y a doña blog Mirla Porque... Tuvo un malentendido conmigo Y me disculpo si yo misma lo he causado Es cierto... Que hablé con... Comillas Asvia Después de lo sucedido Sin embargo La historia es que... Asvia Y yo... Contra... Contratamos a un psicólogo para el equipo Ya que... Varios miembros del equipo Lo estaban pasando mal Debido a todas las polémicas Tú despido ese culiao Me hizo como la mierda la pega Hizo como el horta, seguro Eh... Kaguya, ¿me confirmás esto? ¿De verdad había un psicólogo para los The Humans? O sea, de que lo hizo como el pico desconfirmó, pero sí No, pero... Hermano Alguien no prende sus lecciones A tu jaula Usted no prende, ¿verdad? Usted no entiende, wey Oh, yes, daddy Wow No, 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 no Alguien no es psicólogo Alguien no es psicólogo ¿Vos no querés ir a darles ayudas psicológicas a los The Humans? No, gracias De corriente De corriente Es así, wey Pero él, tras desaparecer públicamente, aún debía aparte del dinero del psicólogo Y contacté con él para que pagaste lo que debía Eso fue todo el contacto que tuve con... Asria Tras haber desaparecido En ningún momento jugué con él al VRChat y después del revuelto Ecuadorian sigue siendo el contrario Y de hecho, en mi stream consta que llevo sin jugar desde el 20 de octubre Pobrecito No he perdonado lo que hizo Asria Y lo he pasado muy mal con toda esta situación Se nota tanto que los The Humans dieron un comunicado oficial hablando de lo que pasó con Asria Sí, sí, sí Solo quiero estar en paz y que todo vaya bien para todos Muchas gracias por leerme De nada Oye, caguya, no me voy a hacer contacto con la... con la Emberg Tengo un fetiche con la joyosama Me despertó algo entre mí Te dije que era la mejor voz, men Seguro estaban hablando de los psicólogos mientras jugaba un Apex 100% Sí, el psicólogo va perfecto, men, yo no tengo impresión Cada vez me llegó un audio por interno respecto al programa Que te di también, ¿verdad? Que te di también, ¿verdad? Que te di también, ¿qué pasó? ¡Más de no hablar del güeyito ley! Jajaja Perdón Perdón, choche, perdón Nooo El otro día vi su último video Hablaba de todas las cosas que tenía, una cámara, la PSP y tiene dos vehículos, uno es un Porsche descapotable no escapotable ni cara cuando un choche manejó un porche uno acaba con su cromosoma en orden pero sin plata weon pero sin porche weon a que costo no pierdo, no pierdo, no pierdo la logía weon que hijo de p- que mierda tengo que inyectarme para hacer Chuchewen que mierda me tiene que pasar en la vida para querer ser un choche weon ah pero que eso te tiene que pasar coho a ver weon tenia el puño de un campeon weon Puey no quiera medio chile con tu mano, weón Manejai un Porsche descapotable tremendo a tu casa, weón Y llegai a la doctora juguete, weón Ese hombre es un ganador A ver, vive mejor vida que medio chile, weón Te lo hago así No he escuchado, weón Momento más chat que ese Es tremendo chat el choche, weón Momento gamer Ojalá tuviera la cara en programa Me encanta, ese era mi sueño tener ¿Quieres un chat choche o un virgin corchea? Chat che 007 Suena bien Es fácil decirlo y sentirlo Chat che 007 Chat che O 7 Se siente en la mente, en el aire Pero guacho Huele bien ¿Qué desencadenó todo esto? Además de un calambre en la pica A mí me desencadenó un calambre en la pica Primero, ¿qué desencadenó esto? Yo, a las 9 de la mañana Mirándome videos de Arria Buscando cosas Imágenes Llegaré corriendo A las 10 de la mañana Diciendo Cachabón volvió Arria Y nosotros Bueno, la verdad es que estos días Me he sentido más Oh, video de Arria A la mierda La tortuga que gime Muchas gracias por el follow ¿Cómo supiste que mis fetichas Son las tortugas? Muchas gracias Increíble, chabón Nos curó la depresión Todo fue una puta mierda Me tiene la bola llena Pero además de eso Hizo dos acontecimientos Primero, como dijimos El Caguya Triste Hizo esta pseudo-entrevista Falsa Medio rara Pero en la cual El señor Cailecite O sea Arria Arrio Whatever Apareció en el chat A contestar preguntas Y cositas Lo que Lo llegó a conectar Los cables de la mongas Y dijo Pará ¿Qué tal si le digo Al Caguya Triste Que me invite Y hago un stream De disculpas Se contactó Con el Caguya Triste Y el Caguya Triste ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste Caguya Triste? A casa platita Ni cagando A casa platita El Caguya Triste dijo ¿Es esta la oportunidad De tener dos mil viewers En un stream? ¿Puede ser pa? ¿Puede ser pa? ¿Puede ser pa? El Caguya Triste Dijo que sí El Caguya Triste Vio las views Y no le cabió una ¿Verdad, men? No le cabió una No le cabió una A ver Ustedes no hubieran hecho lo mismo Yo hice lo mismo Yo cuando me di cuenta Que estaba arriba Me tiré de cabeza Y dije Che, ¿puedo aparecer? Así que Todo vendido acá Todo vendido Todo vendido acá Mira, aprecia de honestidad Me dan asco Pero aprecia de honestidad Bueno, acá me juntas Con los mejores Oye Primero que todo ¿Qué es peor? ¿Que te digan la mierda como es O que te la pinten? Oye, estoy agradeciéndolo igual Me da asco Me da asco Pero te agradezco que la bestia da Yo igual me doy Déjame apreciar Déjame respetar tu bestia con la mía Me das asco Tú también, Arturo Tú también, Jorni Todo me dan asco Yo también me doy asco Pero, güey, es cosa de vivirlo ¿Dónde crees que es la primera? Se oye eso contigo Y con los demás Te voy a ahorrar todos los problemas de la vida, güey En hora y media de programa La primera hueá buena que te dice, güey Y vos te quejás, güey No, ¿para qué te trajemos acá, boludo? Jordi, sacate el micro del culo No puedo Donen Para que tenga un mejor micrófono Se te va a morir esta noche, güey Puede ser, pa Necesito dólares para tener un buen micrófono Pero no Falta poco Tienen que donar un micrófono, no los dólares Sí, mejor que tomen el micrófono A ver, yo los dólares no van a pasar por mi plata Por mi mano, digo Van a pasar por el Payment Van a pasar por la tienda de bolera Van a pasar por la tienda de manga Van a pasar por cualquier lado Menos tiene que pasar Así que, cierran los hijos Menos el LOL Como que se compró un Xbox 7, este conchetumare Sí, vamos a tener que comprar el micrófono por Aliexpress Y mandártelo, no los dólares, güey Me cagando te paso los dólares Eh, le llegó esto al Kaguya Y el Kaguya, lo primero que hizo es Oigan, conchetumare, cabro Voy a atar con el Arrio Pero este es el Arrio de verdad No como el que les diga Que era el Arrio Pero no era el Arrio Y empezó a tuitear Pero Kaguya, deja hablar al Horny Tú cuando Minecraft Empezó a tuitear Y ahí yo me desperté y dije ¿Cómo? Este Gil, ¿qué está haciendo? Y ahí fue cuando yo le mandé un mensaje por adentro Y le dije Guacho ¿Vas a traer al Arrio de verdad? Y el Kaguya me dijo Sí, guachín Voy a traer al Arrio Y acá está la parte donde me defiendo Para los que hayan visto en la entrevista ¿Puedo ir? Y yo le dije ¿Puedo ir? Literalmente Hacerle preguntas incómodas Textual Textual le dije eso Y el Kaguya vino Y dijo Sí, papá Vení Venga, venga, venga Donde dicen que Medio rinita Había una pregunta muy buena Que no Que Perdón que me interrumpa Pero había una pregunta muy buena Que era mi favorita Que no la acasas a tirar Guán Que era ¿Quién era el Kaguya? Y por qué está triste Esa pregunta era muy buena Guán, me lo preguntan todos los pocos Guán, me preguntan todos los putos Esa maldita pregunta Sí, pero no se preguntaban a Asria La idea era tirarle esa pregunta a Asria A ver Cuando el Horny llegó en la mañana Y dijo Cabro, tenemos la oportunidad Bueno, tengo la oportunidad Voy a estar ahí con el Kaguya Y le puedo hacer preguntas a Arria Tuvimos el emergency meeting Nos juntamos E ideamos una serie de preguntas incómodas Después pasó una pausa Jugamos en Chinimpact Seguimos haciendo las preguntas incómodas Y subimos la lista Déjame especificarte un mal proceso Fue como Cabro Tipo Tres de la tarde No voy a decir Ah, hagamos las preguntas Ya da Nos sentamos Jugar el Genshin Impact Ya Cuatro de la tarde Cabro, hay que hacer las preguntas Oh, verdad Mira, podéis preguntar Espera, vuelvo al tiro Pum, permiso Cinco de la tarde Oye, hay que hacer las preguntas Cierto, las preguntas Mira Podéis preguntar Oye, ¿qué? ¿Rolemosle el Genshin? Démosle Démosle Después fui a entrenar yo Fue entrenar el Corny Fue como Ya, tiramos las preguntas Pum, 20 preguntas Salieron al toque Pero al hilo Y teníamos la estrategia Para cagarlo a la ria Pero fue Muy planificado Mucha gente dice Que posta Mi parte fue muy improvisada Pero eso fue culpa De la reacción del Kaguya No fue culpa mía Pero mi parte fue Creo que fue lo más organizado De ese stream Fue mi parte Créame Que estaba Bien planeada Cada pregunta que yo tenía Yo las tengo anotadas Tenía un pacing Tenía un pacing Tenía un ritmo De verdad Tenía ahí un ritmo Tenía un ritmo Así como Hacele dos de esta Una de esta Dos de esta Una de esta Luego si responde esto Anda por acá Tenía un calvo acá al respecto Uy, le hicimos un guión Le hicimos un guión Le hicimos un guión Te hicimos un guión Ruchadísimo Un guión completo Y este coche su madre Ese culiao que está en su esquina Se cago en nuestro guión Por eso estoy enojado Se cago en nuestro guión Estoy enojadísimo Porque le dio pena Una estafadora A este gel Pobrecito El área Con tres mil dólares Robados Pobrecito Ese guión Se está limpiando Al nadie más Con tres mil putos dólares Y vos te pusiste Raro Solo porque le pregunté Si su papá no lo querían Cuando obviamente Su papá no lo quieren Boludo O esa pregunta O esa pregunta Cuando la escuché Al principio Dije Conche tu madre Como una tan hijo de puta Güero O sea Gracias Esa pregunta De mi autoría Me siento orgulloso de ella Y la arruinaste Tu palpico La arruinaste Miren lo que hicieron Con mi pequeño ¿Sabes cuál fue la buena parte? ¿Sabes cuál fue la buena parte? ¿Y que el culiano respondió? El tipo me respondió Me respondió Yo te juro que dije No, no me va a responder No puede ser tan boludo Y encima Me respondió Con cualquier cosa Me empezó a hablar Que de la lluvia Que de otra ¿Cómo la lluvia? Yo no me acuerdo A ver si cuando dijo Que Arria Era todo lo que anhelaba ser ¿Quién anhela ser mudo? ¿Quién a Lela jugar aquí en esta? No puede Dijo que era lo que quería para él Él quiere una mujer muda Güero Había otra pregunta Que era súper buena Que involucraba Que te pasábamos una imagen Caguilla Que salía Justamente a Serpia Sia Reteniendo cibersexo Y la dijo Le tenía que llegar Mostrarla Y decir Tu psiquiatra sabe de esto Él también te pega Él te pega Yo lo haría Güero yo estaba esperando Esa pregunta Cada pregunta que se ve Esa pregunta es muy buena Te lo he vuelto loco Como un chimpancé Concheturón Ha sido buenísimo Chabón Les vamos a leer Las preguntas O sea nosotros teníamos 12 preguntas De joda Como Ay puede correr el dúo Mueve el ojete Pero teníamos 6 Que eran Las 6 postas Y hoy les vamos a leer Las 6 preguntas Sí por favor Tírala 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 A todo el libreto La primera Era la que ya Este es el what if Gente Que hubiera pasado Si Este es el what if Que hubiera pasado Acá pasó La primera era La que hice Que era hablar un poco bien De Arry Y después tirarle Y llevar roleando a Arry Durante más o menos 6 años Decime ¿La creación de ella Fue la consecuencia Al maltrato de tus pares Hacia vos? Boom Primera bomba Segunda bomba Que es la que también dije La de Veo que hay mucha gente Que todavía es capaz De consumir tu contenido En caso de que vuelvas a los stream No sé si me les pagaste O sea un pelotudo Porque para creerse Que fue todo lo que hiciste Hay que ser muy pelotudo 10 de 10 De esa me aplauden mucho He tenido muchos comentarios buenos De que la dije rey en Esa fue muy buena Es que es la verdad La tercera La tercera Es que el vuelo fue buenísimo La tercera Es una de las que estoy muy orgulloso Porque esta la crey yo Que es Chaón ¿Cómo dormías en las noches Sabiendo que ese día Completaste un donation goal Donde la meta Era pagar tus ficticios Tratamientos médicos Y encima Le mandaste una foto De una toalla mojada Al Serpias Esa es Qué lástima Que no la tiraste en vivo Esa es la historia Qué lástima No men La toalla mojada No te sabe la historia No te viste el video De 5 horas del Serpias Hablando de Arria Por favor No te viste el video 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 O sea Tú no estás al día Con la moda De mandar toallas Por favor Por favor No pon y decirlo Hueval Foto De la toalla mojada Díganme ¿Cuánto ha pasado Cuánto ha pasado Desde la primera vez Que escuchamos La hueá de la toalla Yo todavía no la entiendo Otra semana Boludo Todavía no entiendo Que cresta Era El motivo Hueven ¿Qué esperaba con eso? Excitarlo Es horrible A ver ¿Qué es lo que piensa Un hombre ¿Qué es lo que piensa Un hombre cuando está caliente Y está hablando con una mina Le va a cortar la pichule Con esa Le hago el toque Es Parecido Hueva mi hijita ¿Qué tiene mi estalactita de semen? Huevón Huevón Concha ¿Qué pasa a mandar a esa mierda? Romántico A full Huevón Mi hijita Me viste a curar Un elemental de leche Huevón ¿Cómo mierda? ¿Qué es el tan triste? Concha de tu madre Huevón Estoy tan acumulado Que si no te hago un hijo Te hago un queso Damos consejo amoroso En el chat Por si quieren Radio Funa Poniendo la Funa En su lugar Para continuar Todo Todo Tenemos acá Increíble Una pregunta Mi favorito Que me gustó mucho De la serie Era Cometiste estafa y fraude Y a tu público No le importó ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Traficar menores huevón? Esa era buenísima Esa la escribí yo Orgulloso Esa hubiera quedado buenísima Pero es que Kaguya Cada vez que le doy una pregunta Te estoy pegando una piña en la cara Porque no me dejaste decirle esto A Ria, chabón Que no puede ser Como tan cagón Kaguya Te voy a matar Esta también está muy buena Que era Ah, esta La idea era Teniendo en cuenta Que Ria no me conocía Esta quizás iba a colar muy bien Porque era ¿Cómo fue que se te ocurrió La idea de que Astria Quedó un accidente de coche Eso le pasó a mi amigo Esteban Y lo único que le dijo Uy, se me vio el mío 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 Buenísimo 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 El remate de esa pregunta Era muy bueno Ocasio no preparaste tu entrevista Másica, muchas preguntas serias Yo sé que preparaste la entrevista Pero que tanto la preparaste Se me fue por la borda Tenía tres hojas Tenía todo listo Le iba a hacer Ya iba a hacer Bim, bim, bam I iba a hacer buena onda Toqué, toqué Pa, pa, pa Y puta, me lo iba a cagar Y de repente dije Puta, hay preguntas que sí Y preguntas que puta Que ya me estoy jugando el cuello De manera De manera Una consulta Hermano, perdóname En mi humilde opinión En el momento en que aceptaste a Astria Como invitado Ya le cagaste el cuello Ya te lo jugaste Ya te Era la guillotina Así que tu única opción era O te cae el tridente El tridente con la antorcha Y lo quemabais vivo O vos estabais del otro lado del tridente Y te clavaban Así que lo siento Pero fuiste muy suave Elegiste el otro lado Elegiste ser clavado Elegiste ser clavado Definitivamente Yo tengo una pregunta Súper seria ¿En qué parte el John decía Que le hacía una felación A este conchetumare? ¿Qué felación? ¿Cuál es tu deseo? Al principio En rojo ¿Qué felación? La primera ¿Qué parte? Sí, John Es que Esa fue la imagen que diste Y ese es el problema Con la entrevista Caguya ¿Vos no te notabas A qué fuiste a hacer la entrevista? ¿Lo fuiste a joder? ¿Lo fuiste a darle un espacio Para que se disculpe? ¿Cuál era tu intención? No sé Ginchu ya fue Bueno, estaba tan Tenía que ver Pensando un propósito Ponte en situación Mira, ponte en situación Ponte en situación Conchetumare Habían dos mil personas Sí Habían dos mil personas Y este guan chico A tirar las preguntas Igual A mil personas Este guan pateó La puerta a tu oficina Oh, dos mil personas Buena, cabrón Aquí va Tula en el chat Y la gente lo hizo Y la gente lo hizo Yo la controlé A esas dos mil personas Boludo Me tenías que haber dejado a mí En cuanto yo le indica a la gente Que pusiera Tula Y todo el mundo puso Tula Ese stream tenía que ser mío Vos te tuviste que haber bajado Chavo, me tuviste que haber bajado a mí Era mío Me cagaste, boludo Habían dos mil personas Y gran parte del chat Era a redevuelve la plata Que pasó con la plata Y toda la cuestión Y de ahí hay que preguntarle esas cosas Y lo bueno es que la pregunta Era un chistoso Y preguntar No sé qué quiere el chat Pero Ya la devolvió No es cierto, Jorni Como te pasé Mis dos mil dólares Y te lo devuelvo mañana A ver, la imagen era como la mierda Esa supuesta evidencia De que la había volto por dos cosas Primero Serían los nombres de los donadores reales O sea, podía extorsionar a un culiao Vos le cimpiaste a la arria A hueonado culiao Y segundo Parte de esas devoluciones Decía Steam Ah, le devolvi 500 dólares a Steam Conche, me compraste un pago No, no había un huevo culiao Como no sé cuántos Miles de dólares que era Esa buena extorsión de Twitch ¿Dónde de qué me estáis hablando? Ya me de complejo Así, claro, no me funes ¿Dónde cosas de Steam, boludo? En esa imagen que te pasó? No, yo no te creo Que haya devuelto toda la guita Yo quiero Yo, es lo que dije Yo voy a creer Que él devolvió la guita Cuando hace un montón de gente Poniendo Arria me devolvió la guita Y poniendo la imagen Ahí te creo Yo de Arria no te quiero una chota Oye, yo ya pasé ese tema Ya Nosotros no Bueno, estamos resumiendo No, no, no No, no No, no No, no No, no Ya hice lo mío Saqué mi corte Ya cobré la plata Ya cobré la plata A ver A ver ¿Por qué te creo? Así que tu nombre también estaba ahí ¿Te acordás lo que hablamos ayer en tu stream? No, Gorni Yo no me voy a meter más en polémica Porque estoy hasta las bolas ¿Te acordás que me dijiste eso? Ajá Acto seguido Hola, permiso Polémica Para adentro ¿Quieres que vaya a tu Twitter Y te diga lo que publicaste una hora después de lo que dijiste? Vení acá A todo un culiado del Ecuadorian 1v1 Le respondiste al video Te lo pusiste a ver en vivo Boludo Te tiraste la polémica de vuelta A mí me está dando un poquito de pena esto Así que te voy a contar una historia de miedo Para que te distraigue No, sabes cuál es el problema Y yo te voy a decir la verdad A vos te van a cagar funando Y te van a cagar a las piñas ¿Por qué? Porque vos te estás dejando hacerlo Porque vos decís Odio a los youtubers de polémica Son todos putos Dos días después ¿Qué? Hola, soy un minuto Un youtuber de polémica Me está puteando Voy al toque Y pasó eso Y pasó eso Así es No, chicos Yo no tengo nada que ver con Arria Acto seguido Haces un video con Arria No podés cagarte a vos mismo Tienes que ser consecuente con lo que decís Ah, qué le dan O el ecuatorian te va a hacer 15.000 videos Como los que ya te hizo puteándote Es publicidad Es publicidad Es publicidad, hermano Es un concepto erróneo publicidad Porque una weá es el número de gente que te ve Y la otra es cómo chucha te van a ver Es bacán, ya, genial Llegaron dos mil personas ¿Sabes que lo de este? Que dos mil personas te vieran como una weonao No se quedaron para ver tus productos Se quedaron para decir Cómo pudiste ser tan weón O sea, qué chucha Este es el problema Este es el problema, chabón La gente te vio Y estaba esperando Ah, el Kaguya va a sacar la pija Y se la va a enterrar en el orto Arria Y vieron lo contrario No, pero es un consejo también A la gente que está en el chat Que muchos están haciendo sus canales Stream y muchas cosas No malentiendan eso De ese consejo que dice Oh, mala publicidad también es publicidad Eso es en parte un buen consejo Si tú sabes manejar Digamos, la comunicación Pero también Un detalle muy importante En lo que es la comunicación en general Es que Cómo te percibe la gente Cómo se va a acordar de ti O de tu producto Si tú puedes traer un montón de gente Llámese diez mil personas Cien mil personas en el futuro Quizás hasta un millón Te están viendo en vivo Tú decís Mira, logré hacer Que un millón de personas me vean Ya Pero cómo se va a acordar de ti En el futuro Ese millón de personas Como un weón Que le entregó un buen producto Un producto mediocre Entre tu vista Que es simpático O fuiste un saco weón Así que vos Tienes que tener mucho cuidado Cuando te dicen Oh, sí Tengo la oportunidad de oro Me tiran a los lirios No Entre más gente llega Mayor es tu responsabilidad De lo que tú Tienes que darle a entender A esa gente Tienes que tener cuidado Con el contenido Si tú sabes Que viene harta gente Y viene un entrevistado Tú preparas una buena entrevista Haces un buen trabajo Porque Son dos mil personas Oye, oye Te estoy diciendo La hice Y se me fue a la borda Literal Ya, pues A trabajar A su esquina A trabajar Vamos, vamos Le daban preguntas Que le hicimos al forney En diez minutos Mientras jugábamos En chin impact Y la pudimos haber hecho A ti también Y en medio No jugando Si lo conseguís De vuelta Al arrea Primero No, ya pare con el Ya no quiero saber Más del tema A ver Está bien Está bien Mi niño Ya hagámosle cariño Está bien No, no, vení acá Lo seguiste en el frente No, no, vení acá Todo está bien Ok, no, pero no Ya pasó El papá bueno y el papá malo Vení acá Caguya Vení y decían frente Radio Funa Que no te vas a meter Jamás en polémica Te le llegas a responder Le llegas a responder Un tweet al ecuatoria Ni te manda la mierda Así Decilo ahora Mira, mira Hagamos una hueá simple Hagamos una hueá simple Hagamos una hueá simple Hagamos una hueá bien hecha Hagamos una hueá bien hecha Por favor, por favor Te lo pido amablemente Mirá, haga una hueá simple Nosotros te vamos a dar un consejo De que a futuro Para que no te voy a pasar Cosas como esta Y no te vuelvan a empalar ¿Te parece? Pero hagamos lo siguiente Cuando debemos consejo Hace caso Si no haces caso Te voy a sacar A vos y tu familia Me voy a matar a tu perro ¿Te parece una buena opción? Bien, me encanta Estamos en un acuerdo Perfecto Ahí está el consejo Hacele caso El consejo te lo vamos a dar ahora Pero solamente Que te llegaba a un acuerdo Cuando te demos el consejo Tú lo haces caso ¿Te parece? Te viene el consejo Bien, gracias Te viene el consejo No te metas En Polémica Decilo No me voy a meter en polémica Como el Barcinso Escribiendo en la pizarra Dilo No puedo Dígalo Dígalo Te mea Te voy a Cagullo No me voy a meter en polémica Dale Dilo Yo no prometo nada Porque puta siempre fallo No, 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 no Acá son dos cosas Una cosa es que te metan Otra cosa es que vos te metas Vos vas a prometer Que no te vas a meter Dale Nosotros podemos salvarte De la asfixia Si tú decides Dejar de atragantarte Con pichulas Es así de simple No podemos Sacarte las pichulas De las manos Pero si Podemos evitar Que te ahogues Pero si vos Seguís insistiendo En meterte un racimo Entero en la garganta No podemos hacer nada No podemos ayudar A quien no quiere ser ayudado Ahogarse es un problema Serio ¿Verdad que este vos Casi se muere ahogado? Ayer ¿Vos querés Que en tu tumba Salga Cabulla triste Morió ahogado Atragantado en la pija ¿Vos querés Oiga eso? Lo mataron Atragantado en racimos de tula No sé Sería harto llamativo Si vos Pero que hay como En primera Morir Atragantado Como el hoyo Porque vos elegiste Meterte la huella en la boca Ahí está Caguya Podés pasar De ser Parte de Radio Funa A ser material De Radio Funa Y yo Que vos Me quedo como estás Tenemos una bonita relación De amistad No es necesario Que te he metado Acá al funado Darry Kun Muchísimas gracias Por el follow Muchas gracias Dale Caguya Decilo No es tan difícil Caguya Dilo Dilo Mira Puedo entender El miedo Al compromiso Y a la responsabilidad No nos vamos a casar Conche Tú parece que no Hagáis weá Oye El bueno Dilo Pero es que Miii No Ahí es donde Sale la cara Del Caguya El que El que Caguya Otorga Así que listo Perfecto Eligió Su lado La vamos a quemar 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 A ver A ver Hemos dado espacio Puta Me Puta Es que 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 tomamos como polémica Hacer cosas de eso Pausa el Minecraft Procesa el agua Que te estamos diciendo Por favor Procesa lo que estamos diciendo Ese creeper Te va a estar esperando No hay apuro Que ¿Qué estáis hablando? Viste weón No hace caso No entiendo Lo que estáis hablando Hermanito 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 Esta es tu De verdad Esta es tu Portugía Te estáis cayendo Por un puente Por un risco Te estáis cayendo Te lo voy a explicar Simple Estais cayendo Mientras mirais Debería agarrarla Pero el pico Se ve tentador Caguya Simple Saca la tapa Saca la tapa De rogar Por haber dicho Weón Debí haberle dicho Que si Como habíamos dado La oportunidad Anteriormente Pero veo que No hace caso Weón Por favor Te estoy equivocando Te estoy equivocando Weón Yo no gano Ni pierdo nada Con esto Weón De verdad Que es por ti Que es tu madre Te hacemos porque te queremos Nosotros no ganamos nada Este amor duro Dejame hablar A ver Dele 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 A qué se refieren Polémica Cualquier contenido Que te asocie Con algo Que te odie La gente Cualquier contenido De mierda Como el que aparece En Radio Funa Esto es polémica Tuito directo ¿Qué cosa? Tuito directo Todo Todo Nada de tweets Nada de directos Hablando de eso Vos vas a hacer Tu contenido Vas a jugar tus jueguitos Vas a hacer tus cosas Y si te hacen mil videos Diciendo El Caguya triste Come pija Vos no decís nada Yo te diría Incluso Si alguien tiene que hacer un video Te dice El Caguya triste Chupa pija ¿En qué minuto pasa de estar en la corte marcial? ¿En qué minuto pasa de estar en la corte marcial? En el momento en que filmaste el contrato De venido Como que no entiendo esa parte Como que saltamos De que Oye Y ahora me estoy diciendo Oye Estás en la corte marcial ¿Qué pasa? ¡Aa conchetumare! A ver Caguya ¿Qué te estamos diciendo? Te van a funar Y te van a hacer mierda Y nosotros queremos editarlo Y vos estás Pero no Jorni La pija se ve muy buena Dejame Que me toma la pija Eso me estás diciendo No, pero Dejame 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 Sacar la pantalla huevo Tu situación actual Tenés que hacer Todo lo que tenés que decir Pero en cambio Estoy eligiendo Hermano El chime me encantó Y me encanta el pico Así que voy a ir de cabeza para allá Y esa es la hueá Que estamos hablando De forma exagerada Ah, vale Ahora te entendí Pero bueno Estás demasiado así como Acelerado Es que estoy enojado Porque me cagaste las preguntas Blanco y negro Me están diciendo Blanco y negro Es como Yo no puedo prometer nada Pero primero que todo Yo estoy tratando De evitar nuevamente Porque ya Ya fueron Tres días de polémica Y yo ojalá No volver a Nunca más Volver a hablar Es un buen inicio Eso es todo Pero si viene De aquí un año A una semana A tres meses Cualquier fecha Salga una hueá Y por motivo Que me toquen a mí Y diga Como hueá Me estoy acá metido Yo es como Coche tu madre Bueno o sea Porfirio Porfirio Tú sientes su paltano Hermanos Para ti Dice Hace caso mierda De un buen trato Listo Siempre podés preguntar Chabón No hay Nadie que te va a decir No, no me pregunte Preguntá si querés Preguntá si tenés dudas Por favor No soy profesor Pero yo entiendo eso Y el maestro No sabe ni hablar Así que imagínate Estoy haciendo un Esfuerzo tremendo Para hablar fluido Porque te lo digo En serio Recuerda A ver Te quiero ¿Te quedó claro El punto central de esto? Sí No meterse en polémica Vamos a hacer un examen sorpresa Hola Soy el Ecuatorian Vengo de No sé buena Argentina Kaguya Me caes mal Eres un mal VTuber Está bien 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 Ahora otra Siguiente pregunta Hola Soy el Terry Ah Esta chica Me da una garantía Ah ¿Cómo que es el Kaguya triste? Terrible Elegil este pibe ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está bien 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 Última La entendió Último examen Último examen Ay hola Soy la sui Me gustan las empanadas ¿Cómo está la empanada? ¿Cómo que el Kaguya triste es un pelotudo? No me cae re mal Este gordo pendejo ¿Qué haces? Fama máxima gente ¿Qué haces, weón? ¿La ni sabe que exista, weón? No, weón ¡No, weón! ¡La concha de tu madre! No, 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 no 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 Sácate de la mesa la empanada de Nimu y anda al núcleo del asunto, weón Al núcleo El núcleo El núcleo El núcleo Me pusieron un cazamado con la empanada, po, weón Era para verse bien entendido, po, weón La tercera pregunta es la pelúa No, la chucha ¿Quién era de pila, no? Ojalá, porque si el de queso van El tipo quedó firme el boludo Aguña ¿Qué? Permíteme decirte algo Mira, no quiero sonar pesado No quiero, sinceramente Esta guava Desde lo más sincero de mi corazón Y como una persona que busca ayudar a otras personas Tú siempre en tu estrés Decís que a ti no te importa nada Pero en el momento que te tocas la moral Que te mencionan siquiera tú saltáis No es consecuente Si querís realmente decir A mí no me importa nada Sigue esa línea Pero si querís decir No, a mí me importa Porque me están insultando Porque me están mencionando Entonces también sé consecuente Y no, entonces No es que no me importe nada Que me importa cuando me atacan Es que me quiero cagar al prójimo Esa es la weá Mira, el que te acaba de hablar Cabro, renuncio Cabro, renuncio Me voy a este programa No estoy ni ahí con el plan culiado Saiki, chao Pauta culiado que está descrita Ya no Sáquenme de acá Me voy Consígase otro sonidista Este culiado No sirve Me voy Me voy Chao Hay gente que de verdad Está acusando al cabullatriste De estar confabulado con Arrio Que Arrio le dio guita O que no sé qué No sé cuánto No Como pueden observar En estos 15 minutos El cabullatriste no es malo Es un boludo Pero no es Pero no es malo A ver A ver, mire Si llega Arria Y me dice Toma dos mil dólares Hazme una entrevista Y que yo quede bien Yo al final del texto No digo Puta la weá La cagué Eh, sí Eso ya debería decir Oye Mira, quizás me haga weá Puta Para darle Que hoy muestra la tula Somos hombres Acá mostramos la tula Puta ¿Puedo contar mi versión? A ver Mal, mal El caguya no contó su versión Todo lo que digas Puede ser usado en tus contras Toma la palabra Lo probable caguya Que te lo puedo asegurar Voy a necesitar mal Caguya Dale, dale Mira No sé si se nota Weán Que soy una persona así Primero que todo Como que no Sí, posible Ya, pero weán Bueno, weán Seguiré los dos Bueno Bueno Yo soy una persona así Weán A mí Bueno, a mí como que me importa Tres hectáreas de pico Todo lo que pase Weán Es una mentira Es una mentira Gracias Bien, lo admitió Lo admitió Bien, bien, bien Lo admitió Vamos Puta No soy más buena Que la chucha Y todo lo que pasó Pero Puta Hicimos Hicimos Puta Hicimos una entrevista O sea No partamos ¿Cómo partió Esta mierda? Salió este weón De la ecuatoria Y empezó a decir What the humans Y realmente dije Que sé que este conche Tu madre Pero sé que este conche Tu madre Sé que este weón Te juro Palabra que habla Weón Palabra que van a pegar Como los hijos Así de simple Bueno, algo tenemos en común Que incómodo Porque nuestro siguiente invitado Chucha Ya, pues Entonces Da, que Da, yo weón Yo estaba caliente Conche tu madre Y quería Simplemente decirte Conche tu madre Que cállate weón Si queréis buena información Estoy yo Así que cállate Porque yo voy a informar Weón Y puta Son weas que realmente No afectan a nadie Weón Y puta Al final la gente Le gustó el programa Porque puta Fue simplemente Todos conche tu madre Odigamos a ese weón Y por favor Que se calle un rato Porque la única Que hace Quedarse pata Conche tu madre Es guapo Bien Continúa 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 Ignoró Todos los ruidos De acá No Los ruidos Son normales Estos weón están brujar Estos weón están brujar Manos Vos siguen Esperen Gente Gente Me llegó Una imagen Del cuartel general Sobre el status Actual del Kaguya Fluffy Procede A ponerla Va a estar lleno De pico Me llega por interno Por fax Me llegó Imagen oficial Del Kaguya Estado actual Por favor 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 Que weón Se viene Ahí viene Tiene que mirar el stream Tiene que mirar el stream Guardar como Kaguya Ya que se cae Y al final Y al final Puta Dije Que weón Vamos a hacer una weá Que primero me va a traer Visita Y de paso Nos va a matar De la risa Que fue simplemente El directo falso Con Pepperoni Y el administrador de este Que weón Puta Salió re bueno Nos cagamos la risa Todo weón Y todo fue un jajajaja Y punto Después Se me acercó Harry Y dijo Oye Quiero hacer una entrevista O sea Quiero Puta Weón Decir las cosas Weón Y yo Y puta De paso Entrevistar Y puta Que salga Un buen programa Y dije Puta Chapo Yo quiero un buen programa No me interesa Weón O sea Si él hizo algo más Y la gente lo quiere perdonar Puta wea De ella A mí me importa un pico Me importa un pico La gente Queda con su plata Lo que quiera Pero puta Weón Si lo vaya a perdonar A alguien Weón Y de mi no ser más estafado Puta A lo que no Un momento Si tú Si tú estás consciente Que están estafando Y aún así donas Hay dos opciones Te gusta el hueveo O eres hueón O sea De verdad Deja de ser estafada Voy al baño Bánquenme un minuto Claro Bueno yo no voy a donar Si te estáis pagando a alguien Tú sabéis que es una estafa Pero aún así lo vais a hacer Es porque de verdad Deja de ser estafa Porque estáis pagando a alguien Para que te estafe Sí Estáfame por favor Por favor Tome mi dinero Fija engañándome Bueno ya Puedo continuar Por favor Bienvenido a Radio Funa Vos te dices que andas fuerte Si no nadie de mierda Te escuches Ya Entonces ya pasó Lo que Juan después me dijo Se me acercó Después de pronto me dijo Ya jaja Saqué un programa De otra la hueá No me la pensé La cagué No lo consulté con nadie Juan y dije Conchetumar Ya la cagué Ya po Pero cuál era el objetivo De esa entrevista Pero que Juan Seguí por las visitas Porque obviamente Juan Primero que todo Le robé Juan La entrevista que este Conchetumar El ecuatorian Nunca la va a tener En su puta vida La tengo yo Juan voy a tener Más gente que la chucha La voy a tener De más de paso Juan Yo simplemente voy a tener Un invitado Juan Y simplemente lo único que decir Voy a sacar las preguntas Juan Que diga lo que tenga que decir Y puta Juan Que sea imparcial Para que cualquier persona diga Oye sabés que este Juan Le está chupando a tu lado O Juan te lo estáis cagando A mí me importó un pico Juan yo simplemente Quiero hacer un programa Nomás Y salió Gracias order Quedás despunado Cuando venga el vlog Pero se ganó un multi flip Y salió como el pico ¿Qué vamos a hacer Como el pico? A ver Hubieron 15 minutos Muy buenos Muy muy buenos Ya Juan Ya sigue subiéndote lejos Conchetumare Ya si sabemos Que fueron los tuyos Pero Y sabés que no te veía a mentir Puta Juan Le pusiste re bueno Juan Le puse muy bueno Char Ay es que ahí cagoneaste Porque sabes que Te dio miedo Que lo estaba poniendo incómodo Te dio cosa Y cagoneaste mucho Mirás hay que Disculpa que interrumpa hermano Disculpa que interrumpa Pero es que iba a decir lo siguiente De que en volar Fue bueno que te haya interrumpido Porque Ahora que me puse a ver el video Yo creo que si decía La pregunta más Juan se mataba Y eso no es la idea ¿no? No Bueno Acá hay un límite Me funaron Si hubiese pasado tragedia Hubiese sido horrible Quediste funado Y queriste preso Matamos al Guarioman Boludo Uno Matamos al Plin No 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 Espera de verdad ¿Se metió en ese culeado? No A ver ¿Quién lo mató? Piense que mató la pregunta Que vos literalmente Sin palabras Pueblo Nunca más volvió a hablar mal De un puente armario Le tiré Le tiré Un comentario al Guarioman Y ese buen desapareció de internet Jurgado Le dije ¿Cómo ¿Cómo analizáis tanto Un juego pa cabros chicos? No me pudo responder No pudo No me pudo responder Literalmente No pudo Listo Es un juego pa cabros chicos El Atlito Oye No sé de qué estaban hablando No sé si abarcaron esto Pero el señor Guante Gastó mil pantanos Y dijo Con mucho cariño Caguya Hablando en serio Tienes que mencionar en el futuro En los niños que ahora te ven Mañana serán adultos Y se recordarán de ti Probablemente se las acordarán Pero no importa Pero ¿Cómo se recordarán? ¿Como el weón del salseo? ¿O como la VTuber que me hizo reír? Sí ¿Cómo quieres que te recordar? El weón te voy ¿Es el weón del VTuber? ¿Cuántas veces tengo que hablar, weón? Men Ya la última, weón Ya déjenme Viola, weón Si no quiero saber más de los temas Y si weón Pero es que eso Vigitante antes Porque con su madre Que me tiene sangre Ahí tenemos conflicto de interés Porque nosotros Si queremos salir No los José Concha y Sumare Si volverías Solamente para seguir Cagando a ese weón Y que weón siga callado Esa nomás la weón Pero yo volver Increíble ¿Qué? Como chucha Te lo arregláis Para seguir Sumergiendo Bueno, a ver Ponte en el siguiente supuesto Ponte en el supuesto Yo no conozco al Ecuadorian Es como el lavado de Mero Simpson Jamás he visto a Mero Simpson Jamás lo Jamás he visto al Ecuadorian Lo he escuchado Ni tengo idea de quién es De hecho le acabo de pegar el follow Porque recién me estoy ubicando En toda esta cuestión de los latinos Porque Salud Ecuadorian Hola Porque yo soy más De ver a la gringa Y a la china Ver a youtuber Las que no entiendo Esas me gustan Una delicia Pero Imagino Que ese compadre Como muchos youtubers de Salseo Tienen que inventar cosas Y tienen que hablar de cosas Para mantener el canal Y mantener un ¿Cómo decir? Un ingreso Y sí o sí Va a volver a hablar de ti Va a ser inevitable Y va a tener que saber Abarcarlo bien Sí Te va a romper el orto 100% Esa es la weón No está bien Lamentablemente Aquí va Mañana otra jurisdicción Prácticamente Lo que estamos haciendo Es como un calentamiento Para lo que se te viene Porque acá la parte horrible No vamos a hacer nosotros De verdad que no Es una advertencia Que estamos dando Guachitos Te vamos a ayudar Porque te van a hacer pico Y de hecho Te van a hacer pico Y no depende de nosotros Y qué rampo ¿Y sabés qué va a pasar? El próximo Radio Funa Se va a llenar Los Funeros Al Caguya Felicent Y ya está Así Radio Funa 16 Esa es la predicción Pero vos No te metas Más en eso Sé que estás enojado Con el Spider-Man No le des Vos le das bola Porque A ver ¿Qué pasó? Él subió un video Diciendo Che Ojo que Arria está viva ¿Qué hiciste vos? Le diste 13 streams 13 streams Para putearte Boludo Y ahora lo está usando Ah ¿Qué lo haga? Pues ya está El pibe quiere la Funa Ya está Déjenlo chicos Ya lo intentamos Que esta última hora Quiere como prueba Que lo intentamos Lo intentamos Lo intentamos ¿Verdad que lo intentamos? Lo intentamos De verdad lo intentamos En serio no entiendo nada Están estupidosos No si te lo aclaro Esa hueá Tranquilo No te preocupis Pero hueá Te sirmo Te sirmo Te preescribo Y te decreto Que el Ecuadorian va a ocupar tanto Si no te quisiéramos Créeme que ni siquiera Lo teníamos dando La molestia De decirte esta hueá No Si no te quisiéramos Te habríamos hecho El trato de Azria Te habríamos hecho Pregunta a ese índole Esto viene con cariño Si Pensá que No te preguntes Si es que tus padres Te odian ¿Entendés? Así de tantos Si lo hacen No te hubiéramos preguntado Si No te hubiéramos preguntado Ni siquiera me la tuve que pensar Porque es verdad Siguiente pregunta Nada A ver Esto viene también De la mano Con otro consejo Que te queremos dar Y también vale la mano Con lo que te está diciendo El chat Mucha gente Tú como entretenedor Como bituber Y como muchas cosas Mucha gente te ve Para olvidarse De ciertos detalles De sus vidas No te pueden asociar Sentimientos negativos Por mucho que te frustren Algunas cosas Tú las puedes No tengo ningún problema En que venir al disco Para contarnos ¿Sabes qué? Me siento mal Por lo que pasó con X Pero no vayas a Twitter A dedicar 10 o 20 O un hilo A decir que está ahí Con bajo tu estima Tal cosa Porque eso Al público No voy a decir Que no le importa Pero afecta Como te ven Yo lo mismo Que decimos Los números No importan tanto Si no te ven De la manera ideal Aparte le das Herramientas a la gente Que te odia Para joderte Piense que el ecuatorian Puede leer todas esas cosas El ecuatorian Puede ver todo eso Hay otro detalle Muy importante Cuando se trabaja en internet Que lo mantengo Desde el principio Prácticamente Y Arturo puede darme Puede apoyarme Jony también Y toda la gente Que está acá en Radio Funa Cuando uno está en internet Y hacen cualquier tipo De programa Es un personaje No es tu persona Tu persona Está en la realidad En tu realidad Con tu familia Con tus amigos Con tus cercanos Cuando estás en internet Tú tienes que responder Lo que es un personaje Una caricatura A un ser ficticio Por ende Puede darte el lujo Como todo ser ficticio De jamás estar triste Aunque tu nombre Se haga caído Como voy a triste Esa es la web O puede quizá Darte el lujo De construir el personaje Como se te cante el hoyo De ahí viene incluso Muchos chistes antiguos De internet Como en internet Nadie sabe que soy un oso Y sale la imagen De un oso en un computador Porque de verdad Es una relación así Tú ocupas una herramienta Para crear un avatar Con las características Que tú deseas Idóneas El mismo caso Del avatar 3D Que hacen por ejemplo De los deseos Que quisieran Bueno encarnar O crear en sí Tienes la opción De hacerlo Utilízalo para eso Porque tu vida real Es valiosa Pero es privada Si tú la publicas Estás asumiendo Estás firmando Un contrato Un contrato No hablado De que todo lo que tú Publiques de tu vida privada Va a ser usado En tu contra Porque la gente No tiene buena intención Allá afuera Mucha gente No las tiene Hay hartos buenos Que van a tener Una mano Quizás te apoyen Pueden encontrar un poco de apoyo Pero generalmente La masa La mayor cantidad de gente Que ve que consume A ti como personaje No te va a tener La piedad Que puedes tener Como con tu familia O con tu pareja O con tus amigos No la vas a ver Ni cagando Porque para ti Porque para ellos Perdón Tú eres un personaje Al cual Ojalá Lo vean comer caca Ojalá Lo vean comer mierda de perro Como hace Con el video Del cabrón chico Que comía caca de perro Subió dos videos Comiendo caca de perro Como vas a recordar El pendejo Que come caca de perro Nadie ha pensado Que Juan tiene familia Nadie piensa Que Juan tiene Tiene amigos Nadie piensa Que Juan tiene que ir a un colegio Y probablemente El Juan Todos los días de su vida Quizás cuando salió el video Todos sus compañeros Lo agarraban para el huevo Por comerse caca de perro Que Juan en un perro Que se le pusiera un apodo Nadie piensa en eso Porque a nadie le importa De verdad A nadie le importa A esa hueá Por ende Si tienes un personaje Aprovecha que por lo menos La imagen que vas a dar Sea algo productivo Constructivo Tanto para ti Como tu experiencia personal Como para quien te consume Por favor Gente del chat también Que hace ese tipo de hueá Recuerden eso Te voy a dar dos ejemplos Y dos distinciones Pero primero voy a leer el chat El Barnight dice Gasto dos mil paltanos Para poner un ejemplo La Coco sigue recibiendo hate Ella estuvo en una posición Súper incómoda Por mucho tiempo Pero sigue Teniendo tweets positivos E ignorando el hate Claro Coco es un ejemplo A seguir para muchos Tanto entrepreneurs Vtubers Niños Adolescentes Toda la gente Que la ve ya Hacen su noticiario Con sus streams rutinarios Hay otra persona Para dar otro ejemplo Que es la Watame Que sigue emocional Y se pone a llorar Cada vez que juega Minecraft Por la gente que es linda Con ella y toda la cosa Pero eso más que nada Por ternura Y también produce un efecto Cariñoso con la gente Pero tienes que demostrar De que Estás haciendo esto Porque te gusta O sea Todos nosotros Streameamos porque nos gusta Porque nos distraemos De ciertas cosas Y sacamos algo de esto Una liberación Un alivio Entonces El decir que Asocias sentimientos negativos A los streams No te va a ser bien Visto por tu público Pero bueno Te vuelvo Te vuelvo a decir Bueno Esa vez no más Y no va a volver a repetir Chao Bien Y si se repite Puta mala cueva Y espero que no se vuelva Intenta que no se repita Pero eso es Con la actitud de Ojalá no se repita No te lo justifiques Que no se repita Si vuelvo a pasar Te podemos latirar más Sí No y de hecho Te ofrecemos lo siguiente Lo que intentamos hacer acá Es que si te voy a pasar Un problema de ese tipo Hermano Acá tenía un grupo Para poder decir Me pasó esto ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Eso es lo que intentamos decir acá Hermano Para que Salir de ahí No es que no tengáis emociones No es que no podáis llorar Que requiere ese tipo de ayuda También Si necesitan Por último Pueden mandar un mensaje A cualquier guanda Acá de Radio Funa Y cagado la risa Lo ayudamos Y De algo que sirva Hacer este stream La idea es que Todos nos divirtamos Y la pasemos bien Con esto No hay que tomarse en serio El internet De eso vamos cuando decimos No se lo tomen en serio Que igual les pasa Sí No se lo tomen en serio Mira lo que pasó con Arria boludo Ocho capítulos de esta mierda Basta por favor Basta por favor Basta Déjame hichar No se lo pedimos Por la salud mental de ella No se lo pedimos La guaya que sea Por nosotros Por favor Ven como está el corn y hueón 20 horas de esa hueón Gastó un día entero su vida Viendo videos de ese culiao Por favor Por favor Fue divertido Escucharlo sufrir Escucharlo sufrir Terminé el video Del Serpia de 3 horas Ahora me queda uno de 5 5 horas la concha de tu madre Que tu madre Que tu buena cara Terminé son 8 horas Me mame ¿Cómo que quedan 3 videos más? La concha de tu madre No la mejor partera No dijo nada No dijo nada No dijo nada Tres horas Y el hijo de puta No dijo nada Chabón Que chupador Te la paso No se La subiste La paso chupándole la pica No me ha boludo Me la concha Es que madre La puta que te Buena Delfo ¿Qué haces de mi Discoza concha de verdad? Perdón ¿Qué haces de mi programa? Es el momento de fama Se están invitando A todo el canal de vos A la esquina con los demás Oye la guara Un personaje Mentira la guara Ayuda Lárgate de aquí Conchetumare Sí El juego es un poquito más Pero hola ¿Estás chuculeado? Un poco Igual tanto tiene Pocho a vos Antes quiero Esa es la actitud correcta Pero lárgate Eso nos gusta Pero tomate palo Bueno me encanta esa actitud Pero no hoy día Chao Déjalo para la noche Ya tenemos Tranquilos O tenemos que escuchar Este tema Durante 5.000 horas A mimir A mimir A ver Ahí te pongo algo Y no soy guanchoes Ponte algo más prendido Te pongo Te pongo Te pongo La del Por favor A ver No pará ¿Qué pusieron? A ver The one is with yo La guamaraca The one is with yo La guamaraca Pero ¿Sabes quién es maraco? El Belzebub Se va a hacer un soldic Muchas gracias por el follow Compadre Yo soy totalmente defunado Ah la persona me equivoqué Defunado Increíble Defunadísimos Pero bueno A lo que vamos acá Eh Me pasa la imagen De me funaron Porfa Está en Twitter Entra en mi Twitter De paso Puedes seguir al artículo Gracias el parche 3 Por el follow Será el mismo parche Que está con nosotros El parche 3 En el parche 3 Tenemos uno al dos Tenemos una colección Defunada Que me lo voy a poner De perfil Está re bonita Sí, está muy linda Eh Posta gente Tengan en cuenta eso Si van a ser Gente Eh ¿Cómo se llama? Influyente Figuras públicas Están llegando todos los follow Ahora Monty De funadísimos Mucha gente Figuras públicas Llegaron todos los follow ¿Qué pasó? Vida Ecuador Gracias Monty Por tirarlo el follow Nos llegamos a los 100 No hay audio No Hoy no hay tula Quizá mañana Mañana quizás Hoy no Mañana quizás Buenas tulas Esto es escuela de vtubers Ok Nos convertimos tan rápido En escuela de vtubers Que yo tampoco me di cuenta A ver Pregunta seria Cualquier vtuber Que quiera asistencia Me puede hablar a mí Por mensaje privado Y lo discutimos Cero problemas Y se lo estamos diciendo En serio Yo no estoy jodiendo Me hablan Arroba Mía en Twitter Eh ¿Dónde está? Arroba Megajon En Twitter Me mandan un privadín Tranqui 120 Me dicen Che Jorni Soy vtuber Quiero empezar a hacer esto bien Me ayudás Y tenés a todo el equipo Radio Funa Atrás La primera persona Si te tiráis solo Con Choto Madre Pero tenemos un equipo De verdad A cualquiera de los panelistas De Radio Funa Ni un problema El Jorni Si creen que les podemos ayudar Con lo que han escuchado De que estamos hablando Nosotros confiamos Que si podíamos ayudar Adelante Mira que los Fuego Lovers Se reparten ¿Eh? Es la guita se reparten ¿Qué cosa? ¿Cuánto cobran ¿Cuánto cobran Por asesoría? Y hay que Hay que discutirlo Pero de 30 para arriba En tu caso En tu caso hay 60 Por weón ¿A dónde te digo La free trial En este stream Chabón ¿Me estás jodiendo? No Es que weón Es que weón ¿Qué parte De que soy imbécil No se entiende? Bueno Te vamos a desconchito Madrizar Lo que hay o no Weón Yo soy imbécil A mí Weón Me tienen que decir La guá con manzanita Para que el vecino entienda Por ejemplo Yo no entendía nada Hasta que me empezaron A hablar de la guá De así ¿Cierto o no cierto? Ahí recién entendí Así que vale 70 por weón Y en aumento Y en aumento Exacto Cada vez que preguntáis más Te presento mi último invento El desconchito madrizador ¿Qué parte De que soy imbécil No se entiende? Lo he dicho un montón Está grabado gente Está grabado Y grabado Lo que esté Weón Si lo mismo En todo mi directo Digo lo mismo Soy imbécil Llevo como 10 meses O sea Como cuántos O 7 meses Jugando al LOL Weón Y aún no puedo jugar bien Ahí está tu problema Ahí está tu problema Apartamos por eso Este juego culiao Te causa Tendría neurona El LOL Amigo Ahí hay que empezar Y encima Le falta jugar Queen No más Pero como que abrís el Minecraft Weón Pero después Weón Una vez que estoy En el curso intensivo Weón Día de mañana 5.000 personas Viendo a Kawuia feliz Cagado en la risa Weón Que me está puteando En la ecuatoria Me lo culé anoche Weón Da lo mismo Y nosotros aplaudiendo Ven a ese niño Yo lo crié Yo lo crié Ahí está el niño Triunfando Orgulloso Triunfante Triunfante Ahí viene Ahí viene Espérate Ahí viene Chabada 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 Sale un Apex Sale Apex Sale Apex Calame la pija Oye Jorni Le spoileamos lo que estoy En el radio fuera Nos hacemos los hueones Nos hacemos los hueones Nos hacemos los hueones ¿Porés te veo en el radio fuera? Nos hacemos los hueones Nos hacemos los hueones Ya no tengo idea ¿En qué problema estoy hueón? ¿Qué pasa aquí? No, 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 no Por ahora no Le vamos a decir que El arco siguiente Que se viene Oh, sí System sacó una Sacó un EP de dos temas Uy, la hueá buena Conchetumere Pero lo que se viene El arco Este arco en Rayafuna Se viene tan bueno El Kaguya es un inicio Es un inicio Este arco que se viene en Rayafuna El Kaguya es el puente El Kaguya es el puente Eso, el Kaguya es el piso ¿De qué? El Kaguya es el piso Se viene un arco Se viene un arco muy bueno Se viene un arco muy chistoso Se viene, se viene Vamos a intentar hacer todo bien Pero se viene Fama Máxima Nos vamos a acordar de ustedes Nos vamos a acordar de ustedes Que estaban acá desde el principio Nos vamos a acordar de ustedes El Kaguya es el Kaguya Cuando estaba afunado Ja, ja Y ahora míralo Ay, míralo Está muerto Dice que lo voy a hacer Y ahora está muerto Lo afunaron de nuevo Uh, te esperemos Que no, juguen Mira, el grupo de WhatsApp Ya me está mandando cosas en el WhatsApp Ya te está mandando nos, boludo Estamos muy temprano Ya empezamos con el gacha de pichula ya El gacha de pichula Me salió, repetía la pichula Conchetumadre Ay, boludo Imagínate mandar Yo tengo la mejor neolográfica Te la cambio por la del Macer Mira, hicieron un sticker del Me funaron De ahí se los mando acá Buena, que buen sticker Pa' adentro No sé si Esténle la invitación al chat Porque se metan al grupo de WhatsApp Que teníamos con dale color Va a quedar el puto caos, weón Es que creo que no lo lleguemos a utilizar mucho Por el expropio bien de todos No, dirigimos el grupo Vamos a pintar, todo Hicemos un santuario ¿Qué te ibas a poner música? Solo pusiste el Curoneco Federica Y bueno Que no crees que pongan algo Tenís tres segundos Te voy a ver Crazy Frog Tenís tres segundos Tres, dos, uno Crazy Frog Ay, qué bueno Pero bueno Me parece que Habría que hacer una reflexión final Sobre todo este arco De la vuelta de Asria De lo que pasó Y toda la mierda ¿Cierto? Una palabra ¿Qué pasó, gente? No quiero más políticas Auxilio Que dijiste el cabello Vos seguís jugando Minecraft Lo que hay que tener en cuenta Es Más o menos parecido Al arco de Asria original Primero Tenemos un video Con Subido Con pruebas medio raras Y con intenciones No tan bien justificadas ¿Realmente el Ecuadorian Quería hacer justicia? Yo creo que sí Pero al mismo tiempo También creo que quería provocar Porque dijo Caguya triste Más veces de las que dijo Asria En el video Así que algo había Después llegó el Caguya Y empezó a decir Yo te voy a Te voy a retrucar Lo que dijiste Voy a desmetir Y confirmó todo Eugenio Pero qué pasa Confirmó No hubiera pasado todo esto No nos hubiéramos dado cuenta De que Cailesite El señor Asria Sigue vivo Y que Bosta quería hacer cosas De hecho La cuenta de Asria Se transformó En la cuenta de Cailesite Y sigue tuiteando Está tuiteando boludeces No sé Que el chava El pibe este Cuando Caguya hizo La entrevista Hay un VTuber Que creo que se llama Kendo Que se puso a llorar Porque le estaba dando Espacio a Asria Y se puso mal Y ese después Como que no sé Puso una captura En Discord De que habló con él Y Cailesite dijo No es mentira Porque yo lo digo Un montón de mierda No entiendo qué onda Me chupa un huevo Pero la cuestión es que Si no hubiera pasado esto Además de que no hubiera Funado al Caguya Triste Que me parece que es Un final bueno No hubieran Realmente No le hubiéramos tirado Mierda Al forro de Asria Como se lo merece Y quizás si hasta hubiera vuelto Ahora Se la va a tener que volver A pensar de nuevo Porque sabe que tiene Todo el mundo Mirándolo Ese pibe No va a volver Más Y ojalá Que no vuelva Pero Recuerden Es lo mismo Que decíamos la otra vez Que esta vez Haya salido bien No significa Que está bien Hacer ese tipo De contenido Tan ofensivo Tan atacante Diciéndole al inválido Que no es inválido Porque Hunter ¿Qué pasa? Si decís eso Que es como un imbécil Correcto Que es como un imbécil Termina siendo un inválido Entonces Es una verga Podemos decir Que el Kaguya Triste Es un mastermind De la remil puta Y al final Ojalá Si no tendríamos Esta conversación Y al final Arrio le está pagando Y es un malo No Kaguya Triste No es una mala persona Es un boludo El mismo lo dijo Confirmo Está triste Está enojado Con el Ecuadorian Quiere visitas Y es un boludo Esas son las tres cosas Que ustedes tienen que saber Combinación ganadora No Tuvo nada que ver Con Arrio En su momento No tuve nada que ver Con Arrio Ahora Y la cagó Y está triste Y está afunado Mi gran ruego Pasará también Esta wea Es por favor Podemos dejar de hablar De esta cagada Quiero hablar de corones Quiero hablar de gura Quiero hablar de Nuestra Amelia ¿Te acordáis de Nuestra Amelia? Nuestra Amelia Como el vial cuando los cagó Con el Dark Wolf Muchas gracias por el follow Compadre Te fuiste Nuestra Amelia A ver Esto se sincronizaba De dos maneras Yo me encargaba De todo lo que eran Las VTubers globales Y el Hornet Se encargaba De las VTubers latinoamericanas Y después Sorpresa ¿Cómo que al público Latinoamericano Le gusta hablar De las VTubers latinoamericanas? La concha de tu madre ¿Por qué nadie me explicó eso? Así que Radio Funa ¿Se va a salir De este rubro de mierda? No lo sé Tengo mis dudas Tengo muchas dudas De esto Si mañana No sé Hay un quilombo Entre vieron Que la suby Se lo están chabullando Serpias Mamá Bueno Quilombo con eso Vamos a estar ahí ¿Por qué? Porque tenemos 80 personas Boludo No creo que nunca se conozca Se te va a morir el micrófono Esta noche Por favor gente Donen No sé si Twitch me da dólares Esta noche Por favor Por favor El corre no va a soportar Más boludo Por favor Tampoco No va a soportar Y se muere el mister Son tibes En las de Paco Por favor Donen Estaban unidos Donen 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 Can I have some money please? La vida muy turbia Bueno si Fuguki también llegó al millón Se sumó al trono Junto con Guri y Korone Felicitación a las tres Linda mi Korone Nadie le ganó Si Cuando nosotros Algún día llegaremos A la sala máximo Pronto Estamos en el arco favorito Fama Intermedia Estamos en Fama Intermedia Estamos en Fama Intermedia Fama Intermedia Pero seguimos subiendo Siempre para De a poquito De 10 personas a 80 Y después de 80 A la jaula Vos seguís castigado Weón Ya Me quedo en mi jaula Ya Mira que lindo Le tomó Tres horas Entender a una instrucción Weón Viste que tenemos un progreso Perfecto Mi niño Gracias cariñito Ahora venga Ah gracias Gracias Airisu Por el dólar Sale el mon Fama Intermedia Sale el mon Gracias Airisu Un paso más adelante Que el Hornet A ver pronto Tenga 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 Gracias Airisu Para que llegue a los 2000 Con el Caguya Bueno Si quiere venir a Airisu El ya sabe Que es lo que se va a llevar Cuando venga para acá Pero si el quiere Es bienvenido Más que bienvenido 100% bienvenido Cualquier VTuber Puede contactarnos Y vemos de traer acá Y si sos famoso mejor Sui Venite dale Sui Venite Que te Que hablamos de la empanada Venimos en vivo Medio malo Medio malo Pero a ver También Para las palabras de encierre Las vamos a tratar con Mucho hueveo Pero también con respeto ¿Por qué no pasó lo mismo Con el Ario? Y eso es lo que no me calzaba Y tampoco le calzaba Mucho del chat Ario es un criminal Y no puede servir La narrativa De que pobrecito Por eso es que hicimos Hacerlo mierda al tiro Esa es la diferencia Pero es una gran diferencia El quiso jugar sucio Le enseñamos Como se juega sucio Y lo hicimos pija Y jugar sucio en internet No es bonito Es chistoso Es chistoso Esa es la diferencia El es el picador Criminal mutilador ¿Entiendes? Nosotros por ejemplo Al Kaguya No le hicimos pija ¿Por qué? Porque el Kaguya No es indiscutible malo Es indiscutiblemente boludo Lo hicimos 20 veces No es malo Es un hueón Es distinto Ser agüeonado A tener malas intenciones Esa es la cosa Es un buen pibe Con muy buenas intenciones Te queremos Kaguya Gracias por tanto Ay, yo lo estoy igual Abrazo grupal Saquen la galleta Te rojo un orto Joder, puta Ya, dejen eso Va al backstage Después del programa Ay, si no, ven Que ya hay como 10 dibujos De eso, boludo Ahora subo todas las luchas Alguien me tocó la tula Siga nomás Yo lo pegué Es este, el celular Está feliz de verme Así que Hay que distinguir Pero la invitación A cualquier VTuber El o la VTuber O el EJ VTuber Que quiera sumarse a cada Raifuna A ser entrevistado Le vamos a preparar Una seguida de preguntas Tan entretenidas Pero no van a ser Como las de Larrio Porque la red es Malo, malo Las vamos a preparar De antes Celo No prometo Ni una buena Profesionalismo Quizás Seguramente Tendremos la cortesía De hasta preguntarte Que temas No están buenos Para Su reto El seco Que un reto El seco Como es Yo conozco La del Yo conozco La del Gregorio Es bueno de Rankin Que no sabes que es No, sorry No me gusta el besito A ver El nombre lo dice Igual El nombre lo dice Te spoolé Igual No me gusta No me gusta Como era el agua Así Como si fuese un ventilador Agarra la conneta Lo girá Y como no entiendo No Rajá Caberdet Vos y tus preguntas De mierda No van a tocar Nuestros invitados Van a tocar Nuestras preguntas De mierda No las tuyas Si quieren Las tuyas Por interno Antes Y quizás Lo consideramos Las evaluamos Las evaluamos Pero hasta ahí El comité Radio Funa Las evalúas Todos acá Bienvenidos Bienvenidos Acá están en Radio Funa Sobre todo Los de Humans Que puta Que lo vamos a agarrar Para el huevo De por qué No pescaron Nuestros consejos Para que no muriera Humans Podemos traer a Amber Por favor Porque Amber Se supone Que leyó Nuestra carta Y dijo Che Caguya Me conseguís A la Amber Que también te llevas Con ella O te odia Puta huevo Yo no quiero dejar La caga O sea Yo como persona Por favor Que hable como yo Sama la puta madre Como persona Yo no invitaría A nadie A casa Como Pará Como que no Que hicimos Nosotros Solo puteemos a Arria No toda la gente Están open-minded Así como O tan hueona Como para decir Oye Voy a estar en Radio Funa Hoy que es lo peor Que van a hacer Me van a donar plata Porque para que lo estafes Si se ha tenido Claro Que es lo que sigue Abre Tira Chabón Tiranos a la Amber Tiranos a la Amber Tirame el contacto Tirame el contacto Dale Hermano Hay detalle Que tú estás ignorando Y aquí tú puedes desligar Porque aquí es jugar Ya con poquito Con fuego Nosotros queremos Que nos foolen Si Si Tú en este momento Lograste una meta Sin querer Que nosotros estamos Intentando hacerlo Deliberadamente Otra razón más Por la cual estoy enojado ¿Cómo lo así? Ojalá no vieran Dos mil personas Y nos putearan No puedo ser tú No puedo ser tú ¿Por qué me pueden funar Como a ti weón? Existo Corny La cena está lista No soy cabullo triste Soy cabullo triste Genial Trabajo con el loco A la puta madre Ahora todos en Twitter Amber Andra a Radio Funa Vamos Cualquiera que sea El hashtag O sea El de roba de Amber Vaya a espamearle Amber a Radio Funa Ya dale Lo voy a apañar con A ver Fuera Fuera de hueveo Lo van a pasar muy bien Eso se lo aseguro Acá Amber Esta Arroba ¿Qué onda este remis El animal no está entero bueno? Arroba Esta Andra A Radio Funa Veniste a Radio Funa Dale Hay que hacer trending topic Gente Oye Está buenísimo Último Ambre 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 Radio Funa Queremos que termine mal Weón Si está nuestro Queremos Ambre Se dice Amber No hambre Dime que es Amber No hambre Hombre de Venezuela Weón Que ahora estamos en Chilezuela Andra a Radio Funa Weón Esta weón Estamos en dos países Que menos mal No tenemos hambre todavía A ver Se afrobo la cotización O sea Vamos a tener en Chilezuela Ah Pero ustedes con el apruebo Y sus arepas Hijo de puta Que venís a decir Ah Se viene verdad Mi completo se convirtió En una arepa Ahora que puse apruebo Weón Tiritiritin Ambre Radio Funa Ya cagamos uno Weón Pod irle en alta Weón Cagamos Amber No es buena Ya listo Ceramos No ha podido pedirle nada Al chat Weón Eso es como nosotros Weón Lo felicito Lo felicito Muy buen trabajo Cabre Está bueno el mix Corel La salsa Era el rave del troleo El rave del troleo Porque creo que la gente Pilla el mix del N Malo Era el rave del troleo Cierto Si el rave del troleo Ahí está ¿El rave o el rave del troleo? Rave pues Weón Se lo voy a dejar ahí Muy bueno el tema Lo voy a agregar yo también Mucho rave Ahí lo tiro Ya fue Rave Pero bueno Creo que ya no hay nada más que tocar La verdad que ya cubrimos todo Cubrimos la cuota ya Puede ser va ¿Lo podemos ir? Todavía no se acaba esto Porque siempre tenemos una sección final Pero Pero para ver lo de la pauta Dos horas y media Está bastante bacán Para un programa Ya me puedo cubrir el flop Digo Ya podemos soltar al Kaguya? ¡Solteme gracias a tu madre! Ya me parece bien Me empezó a gustar pegarle wey Pero bueno, seguíle ¿Qué pasó? Dicen, si una raza alienígena llega a la terra De salvar a la humanidad deben presentarle a una youtuber Para salvar a la humanidad, ¿Cuál sería? Obviamente Corone Corone, corone Eso no se discute Métalo, si van a acudiar al Kaguya Meta los stats de Rayofuna Mira, o va a quedar traumado, o va a quedar traumado nosotros No se Pero igual es bienvenido Es que Tenemos acá como literal Está callado jugando Minecraft Y está como No quiero hablar porque no quiero hundirme más De lo que ya estoy hundido ¿Pero la pasaste bien? No Dale Invítale a Ember, decíle a Ember que venga Dale Dejalo, me imagino ahí agarrandole la cara para enfocarlo en la cámara ¡Decilo, decilo! ¡Dilo, dilo! ¡BATATAAA! ¡Dilo! pero bueno si no quiere la web y a ver si quiere bienvenido y todos los que son bienvenidos fue un buen episodio fue divertido pero ya es hora de cerrar porque ya llegó llegó la hora hermanito bueno gente llegó el momento se viene que espamean siempre la clásica defunada por radio funa o radio funa hashtag ustedes eligen ahí defunada hashtag radio funa muchas gracias gente